Vamos a obrar cuál va a ser la dinámica, pero déjenme empezar por presentarme, soy Salvador Malo Alba. ...su relatoría también será analizada y considerada con las demás. El procedimiento que vamos a seguir es que les daremos la palabra uno por uno, diciendo en todo caso, siguiendo el orden, primero que nada el orden en que se registraron en línea, es el orden que seguiremos. Yo mencionaré en cada caso el nombre de la persona que va a tener la palabra y diré la persona que luego tomará la palabra, en todo momento, de tal manera que esté preparada la siguiente persona que le toca. Procederé primero con todas aquellas personas que se registraron en línea, que nos enviaron la ponencia y nos dijeron que querían presentarla. Una vez terminado con ese grupo, pasaré a preguntarles a las personas que se habían registrado, pero no nos habían dicho que iban a presentar la ponencia, para que también puedan presentarse, puedan presentar la ponencia y allá tendremos un compañero que les puede ayudar a registrar su nombre. Y digo registrar su nombre porque queremos recoger todas las ponencias, queremos, está esto transmitido por televisión, entonces queremos que cada vez que hable uno de ustedes, además de que yo lo haré, se presente indicando quién es, cuál es el nombre de su ponencia y de qué entidad federativa proviene. No se necesita más, pero sí es importante que lo digan para que los televidentes puedan saber quiénes son ustedes, pese a que yo lo voy a mencionar. Una vez terminado estas dos rondas de grupos de personas que van a presentar ponencia, abriré el micrófono para aquellas otras personas que quieran presentarse, tendrán también que registrar su nombre y tendrán que decirnos de dónde vienen y podrán pasar a presentar su ponencia. En todo momento habrá cuatro minutos, cuando menos en las primeras dos rondas, habrá cuatro minutos para la presentación del informe, de la ponencia. Actuaré de tal forma que ese reloj esté dándoles el tiempo y ustedes puedan ver que tienen ahí los cuatro minutos para dar esta presentación. Al cabo de tres minutos, yo diré por el micrófono simplemente que les queda un minuto, porque a lo mejor no están pendientes del reloj y simplemente les haré saber que les queda un minuto. La razón de poner este reloj y la razón de poner estos tiempos es que el número de ponencias es amplio y de otra manera no podríamos darles el micrófono a todos y queremos escuchar a todo mundo. Entonces, con esto yo paso a iniciar la sesión y le pediré en primer lugar al maestro Abelardo Grijal Botero que nos presente su ponencia de análisis de la reforma y propuesta particular. Él viene de Sonora y le pediré que pase por acá para que tome este micrófono que estoy usando yo y después vendrá Clarisa María Núñez Escalante. Muchas gracias. Maestro, bienvenido. Aquí está el micrófono. Bueno, bueno, bueno. Abelardo Grijal Botero, LAE, maestro en Administración por la Universidad de Sonora. 40 años de experiencia docente y 40 años de experiencia profesional. Yo tuve la hipótesis hace 17 años de que el sistema educativo estaba en decadencia. Hace 10 años esa hipótesis la convertí en una tesis. Para mí el sistema educativo en México, esto lo estoy utilizando como un marco de referencia, está totalmente colapsado, desgraciadamente. La reforma del 3 y el 73, así como las leyes complementarias, va a ser muy problemático al lograrlas bajar. Y siento que en un momento dado el brazo ejecutor va a ser el docente en alguna medida. Y si hay problemas a nivel del docente, entonces va a haber un millón 500 mil luteros en la reforma en manos de luteros. Les voy a hablar de un pensamiento de un inquícrito empresario de Hermosillo, don Faustino Fernández, pero más excelso todavía, conocedor de la problemática educativa. Él hace 17 años me dijo, educación que no es capaz de modificar el entorno social, económico, político, para bien se trata de una educación de mala calidad. El tejido familiar está desintegrado. Combinatoria fatal, mala calidad de educación con magro crecimiento económico. Hay más egresados de la educación superior que los espacios dignos de trabajo para nuestros egresados. Dado el corto tiempo, nada más voy a hacer unos señalamientos. Uso de la nueva tecnología, mucho cuidado, no tengo nada en contra de la nueva tecnología, pero esas computadoras en los salones de clase de primaria, el muchacho es una esponja. Y en un momento dado que se descuide el maestro, va a ir a dar con una página de pornografía o va a aprender a cortar, pegar e imprimir desgraciadamente. Existen tres factores en el entorno social con una mega autoridad para opinar. Ese es el maestro, el empresario y el estudiante. El mexicano no lee, no sabe leer porque no lee, no sabe escribir porque no escribe, no sabe hablar porque no habla. Y nosotros no nos hagamos bola. Hay una forma muy fácil. El índito maestro López Riesgo de la preparatoria nos hizo leer 36 obras literarias en los dos años de la literatura universal y literatura hispanoamericana. Me quedó el vicio. El año pasado leí tres libros. Yo sí los leí, a mí sí me dejaron los tres libros. Y ahorita ya tengo en mi buró otros tres libros para este año. Propuestas para la educación normalista. No les vaya a caer de mal, pero muy directo se lo voy a decir. Ya voy a terminar. Terminar de raíz con todas las escuelas normales a nivel nacional. Se han convertido en un nido de corrupción como todo el sistema educativo. A cambio de las normales, dividir el país en ocho o diez secciones geográficas que contemplen cierto nivel de homogeneidad. Por ejemplo, sección noroeste, pacífico occidental, pacífico sur, suroeste, etc. En cada una de ellas, edificar una universidad para formación de maestros a nivel de licenciatura para primaria, secundaria y bachillerato. Otro. La calidad educativa no puede lograrse por decreto ni a corto plazo. Si el colapso de la educación se dio en un periodo de 20 años, el volver a tener una alta calidad va a tardar de 15 a 20 años. Una rigurosa, aparte de una rigurosa selección de jóvenes que ingresen a esas universidades investigando profundamente la vocación, la pasión, el compromiso, el genotipo y el paratipo de los mismos. Será profesionista de la educación muy bien remunerada. Deberán de ser profesionistas muy bien remunerados para que vuelvan a tener el respeto y categoría que estos tienen en países como Japón, Estados Unidos, Finlandia, etc. Medida de control. Esto significa que en un periodo no mayor de tres años se realice una evaluación profesional del comportamiento de la calidad educativa en la medida que vaya permeando el ingreso de nuestros profesionistas en los niveles antes mencionados. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Si me hace favor de dejármela. ¿Ella tiene? Gracias. Le pedimos ahora que pase por favor al podio a la maestra María Clarisa o Clarisa María Núñez Escalante. Después vendrá Dionisio Zúñiga Torres. La maestra. Clarisa María. ¿No está? Le pedimos entonces al maestro Dionisio Zúñiga Torres que pase. ¿Tampoco está? Le pedimos a la maestra Iraida Vanessa Martínez Trujillo que pase. Le pedimos entonces a la maestra Xochitl Irene Plaza López. ¿Tampoco? Le pedimos al maestro Francisco Javier Sotomayor Andrade que pase a presentar su ponencia. Gracias. La siguiente persona que tengo es Carlos Eduardo Paredes. Por favor, maestro, tendrá usted cuatro minutos. A los tres minutos le avisaré yo. Sí. Francisco Javier Sotomayor Andrade. Seguimiento de Egresados en Escuelas Normales, Estado de Sonora. Los estudios de seguimiento de egresados han sido parte de una política educativa sugerida por la ANUIS, a efecto de dar mayor pertinencia a la formación de los estudiantes respecto a las necesidades que demanda el mercado laboral a su profesión. Estos estudios representan una oportunidad para diagnosticar y otorgar mayor pertinencia a la formación actual, dada la visión que los egresados tienen de su proceso formativo, los requerimientos de su profesión y la experiencia en su proceso de inserción laboral. En su defecto, las dificultades que han tenido también para insertarse al mismo. La Escuela Normal Superior opera planes para la formación de profesores en el nivel de secundaria. Los planes vigentes se implementaron a partir del ciclo escolar 1999-2000, de acuerdo con el Plan 99. De las generaciones formadas con este plan, la escuela ha dado seguimiento a sus generaciones conforme a la metodología propuesta por la ANUIS, en la que se sugiere un lapso de cuatro años después del egreso, a efecto de tomar la percepción del egresado. La realización de estudios de seguimiento en escuelas normales constituye un proceso reciente, su implementación persigue dos objetivos. Por un lado, la reflexión sobre el autoconocimiento de problemáticas y potencialidades que se manifiestan a partir de la percepción del egresado y por otro, incidir en la mejora en los diferentes procesos que se llevan a cabo en una institución educativa. De esta manera, la evaluación educativa no corresponde a un ámbito exclusivo de análisis de todas las teorías educativas, sino que es un insumo hacia la mejora de los planes, de la planeación estratégica, al retomar las fortalezas y la debilidad que tuvieron los egresados en su proceso formativo. Conocer las formas y medios en que los egresados de la normal se han insertado al mercado laboral, las actividades que se encuentran desarrollando, así como su percepción respecto de su formación recibida, permitió tener evaluación diagnóstica de la práctica docente, de las condiciones de educatividad en que la institución realiza su proceso formativo y estos elementos han sido la base y el sustento para la mejora institucional. En ese sentido, haré referencia a los dos últimos seguimientos egresados y mencionaré que de los 82 participantes, el 68% de ellos son mujeres, en tanto que el 32% son hombres. 71% mantenía como grado superior los estudios de licenciatura hechos en la escuela normal, en tanto que sólo el 25% había realizado estudios a nivel de maestría. También el 66% de ellos manifestó haber presentado el examen de ingreso y promoción de plaza convocado por la Secretaría de Educación Pública. Otro dato pertinente era conocer qué estaban haciendo los egresados, de esta manera tan sólo el 41.5% manifestó estar laborando a nivel de secundaria, seguido por un 34.1% que señalaron el nivel de primaria. Este es un dato de pertinencia de la formación. Voy a concluir en este minuto diciendo que en lo general los egresados hacen una buena valoración del plan de estudios, de la planta docente, del modelo educativo, sin embargo, en la parte cualitativa al cuestionarles o sugerirles propuestas de mejoras, ellos señalan la necesidad de tener mejores maestros, mejores instalaciones, mayores materias de la especialización y mecanismos de apoyo que permitan una mejor inserción de ellos al contexto laboral. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pido ahora al maestro Carlos Eduardo Paredes que pase a presentar su ponencia. Son varios, a lo mejor está alguno de ellos, Grecia Luisana Martínez Domínguez o Ana Cecilia Valle Bojorquez. Si no es así, entonces le pido al maestro José Ángel Vera Noriega que pase a presentar su ponencia, tampoco está, el maestro Brian Alonso Ramos Mendías, el maestro Héctor Hernández Villarreal, la maestra Elma Paula Rivas Gastelum y después vendrá el maestro Luis Manuel Urrola Márquez. Maestra, por favor, bienvenida. Mi nombre es Elma Paula Rivas Gastelum, vengo de la ciudad de Culiacán. Lo dejo en suspenso porque estamos ahorita en una situación bonita y represento a la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa y al Sindicato Nacional, bueno, estatal. Mi ponencia se titula, para una educación de calidad, maestro de calidad. Considerando que si se quiere dar respuesta al compromiso de brindar una educación de calidad, la transformación del sistema de educación superior solo será posible conjugando el esfuerzo de autoridades gubernamentales y del personal que presta sus servicios en este. El esfuerzo deberá traducirse en apoyos a las instituciones normalistas, con los requerimientos mínimos para su funcionamiento, que va desde instalaciones dignas, planes y programas actualizados, apoyo y atención a los alumnos, incentivo a los maestros, adecuaciones físicas a las instituciones, condiciones y espacios para actividades recreativas, acerbios bibliográficos suficientes, entre otros muchos. Ante este panorama propongo que se debe dotar a las instituciones normalistas de espacios dignos, donde sea posible crear experiencias de aprendizaje idóneas, desarrollar actividad de esparcimiento, con una escuela anexa que sirva como laboratorio de docencia, así como los recursos económicos suficientes para dar el mantenimiento correspondiente, además de adecuaciones de aditamientos especiales como rampas funcionales, pasamanos, servicios sanitarios adecuados, etc. En cuanto al personal docente y de apoyo propongo que se cuente con una planta docente de tiempo completo y bien perfilado en las asignaturas que imparten, considerando las necesidades especiales de los alumnos normalistas, porque tenemos alumnos con discapacidades, trastornos motores, tenemos débiles visuales y ciegos, tenemos alumnos con necesidades, por lo tanto deben de tener instalaciones dignas, donde se puedan trasladar con libertad. También propongo que se cuente con un cuerpo de investigadores, pero además recursos suficientes para la investigación. integrar también una planta de personal de apoyo y administrativo certificado, que coadyuve a brindar una atención a los usuarios. Le quedo un minuto. Por la importancia que tiene la labor educativa en el campo de la educación especial, solicitamos la seguridad laboral, tanto del personal docente como el administrativo y de apoyo, con el propósito de lograr compromisos y un sentido de pertenencia a la institución. Para la comunidad estudiantil propongo definir y aplicar un método de selección para los alumnos de nuevo ingreso que refleje realmente la vocación, el interés y el compromiso para la carrera. Dotar a la institución de los apoyos necesarios para lograr una educación de calidad, textos gratuitos para los alumnos, bibliotecas especializadas y variadas y completas. Además, herramientas tecnológicas a disposición de los alumnos. También propongo instituir la casa del estudiante normalista, que cubra al menos los servicios básicos para aquellos alumnos de escasos recursos, asimismo servicio de transporte para los alumnos y docentes en sus prácticas docentes. Pero también establecer una red de intercambio académico con otras instituciones normalistas y también incrementar la cantidad de becas y el monto de las mismas. Agradezco la oportunidad que se me da para participar en este foro y confío en que tomen en cuenta las aportaciones que hace el gremio magisterial y que conjuntamente autoridades educativas y el personal que elaboramos en la docencia, obtengamos realmente una reforma educativa. Gracias. Gracias. Le pido ahora al maestro Luis Manuel Burrola Márquez, de Chihuahua, que pase al podio. Si no está, le pido a la maestra Berta Janet Torrontegui Verduzco, que pase por favor. Ella viene de Sinaloa. Torrontegui. Buenos días. Mi nombre es Berta Janet Torrontegui Verduzco. Soy doctora en Educación y Diversidad. Vengo representando a la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa y al Centro de Centro de 53. En el título de mi ponencia, son justos y adecuados los créditos SATCA de la Licenciatura de Educación Especial y Normal. El sistema de créditos es algo que parece olvidado, poco remarcado de parte de los docentes hacia los alumnos actualmente. Esto puede ser por múltiples factores. El principal es que son contadas las materias que poseen un mayor número de créditos que otras. Y esto hace que, en esencia, que se pongan todas las materias que tienen un mayor valor o nivel de complejidad que otras. A los alumnos se les debe de hacer saber qué valor tiene cada asignatura, para que ellos tomen las medidas adecuadas para velar por sus estudios y de igual forma no minimicen la carga académica que llevan. Incluso dentro de nuestros programas de estudios se debe de marcar qué es un crédito, pero no van desglosados de una forma adecuada. Cuántas horas están dedicadas a la práctica docente, cuántas horas se debe dedicar a lo que es la parte de estudios y cuántas horas se debe dedicar en casa. Por lo que es esencial que en la reforma darle un mayor peso para que sea claro desde el inicio estas horas por semana que se deben de asignar específicamente a cada práctica. De forma más simple que en el mapa curricular donde aparecen los créditos se desglose horas clases, horas estudio y horas práctica. La pregunta esencial es qué es un crédito académico. Basándonos en el sistema de asignación y transferencia de créditos académicos, créditos SATCA, que siguen los acuerdos de la ANUIS, un crédito es la forma coloquial con la cual se designa la dificultad de una materia. Curiosamente, de las 42 materias que se cursan los primeros seis semestres, solamente 12 poseen siete créditos. El resto tiene nada más cuatro. De forma más ampliamente para reconocer el aprendizaje y los logros de los estudiantes, es un crédito académico. Es una unidad de trabajo estudiantil para obtener un grado que te permita hacer una transferencia entre escuelas normales u otras instituciones superiores. Esto debe de cambiar para que las materias que tienen una revisión histórica o conceptos o nociones más básicas, se les den menos peso que las asignaturas que tienen como objetivo formar a los jóvenes hacia las atenciones educativas de alumnos con discapacidad. Los objetivos de estas repercuten en el perfil del egresado de los alumnos. Nuestros alumnos tienen el desconocimiento de qué es un crédito, qué significa o qué conlleva ello. Se les debe hacer hincapié en qué su responsabilidad no termina cuando salen de la institución, sino que cada materia conlleva una especificidad de horas que se le asignan por semana, adicionales a las que cursan dentro de la institución. Un ejemplo simple es viendo un mapa curricular de las instituciones normales, que una materia de cuatro horas por semana tiene un valor de siete créditos. En teoría, tres horas por semana se le debe dedicar fuera de casa. Y si las sumamos con todas, es el mismo número de horas que está dentro de la institución, prácticamente la tarde se lo debe dedicar. ¿En dónde queda el tiempo para poder tomar un trabajo, ir al gimnasio, tomar clases de inglés o cualquier otro tipo de actividades? Le queda un minuto. Dirijémonos de nuevo al tema. Un crédito, es importante recargar por qué estamos formando docentes que piensan que por estar en una carrera de índole social pueden simplemente invertir su tiempo en otras actividades que no son de su campo formativo. Dejándonos alumnos que por más que lo deseen, no brindan todo su tiempo a su formación. El meollo de este asunto es qué se puede hacer para respetar el sistema de créditos. Para resumir, se debe diseñar y aplicar a la brevedad mecanismos electrónicos y de conectividad para hacer más eficiente el proceso administrativo, economizando tiempos y privilegiando el trabajo académico. Segundo, se debe dejar claro en el mapa curricular qué es un valor de un crédito sin tener que estarlo buscando dentro de todo el programa de estudios. Las materias deben de estar dosificadas respecto a su nivel de complejidad, aportándole más créditos a otras que tengan mayor peso, es decir, separar las materias complejas de las específicas y otras de menor carga. Así se fortalece las áreas que ameritan mayor atención y se vuelven más simples, otras que sólo son revisión histórica o simplemente por cuestiones formativas. Muchas gracias. Gracias, maestra. Le pido ahora al maestro Luis Oswaldo Mendoza Murillo que pase al podium. Si no está, le pido a la maestra María de la Paz Ibarra Yuriar que pase, por favor. No. María de la Paz Ibarra Yuriar. Si no está, entonces le pido al maestro Daniel Hernández o la maestra Sara Eva Martínez Pellegrini, la maestra Magdalena Duarte Godoy. Gracias. La siguiente persona será José Ignacio Enríquez Munzón. Buenas tardes. Bueno, identificamos a la evaluación como la acción que permite brindar retroalimentación al proceso educativo en su conjunto. En este sentido, pensar en los estudios de seguimiento de egresados como una acción que nos permitirá promover el fortalecimiento de la calidad académica de los diversos procesos educativos de las instituciones. También nos permite identificar la pertinencia de los programas educativos y consideramos que este tipo de estudios se constituye como una alternativa para evaluar el impacto de la calidad de la formación proporcionada a sus egresados en el mercado laboral. Esta es una tarea que en la mayoría de las instituciones de educación superior se ha vuelto cotidiana. Sin embargo, en la educación normal, bueno, es algo que apenas estamos iniciando. Sin dejar de señalar lo importante que son, sobre todo, se vuelven como una función sustantiva en la investigación. Nosotros hemos planteado o nos planteamos las propuestas a tres niveles en relación a la realización de estudios de egresados. Uno en el ámbito institucional administrativo, otro en el ámbito metodológico y uno en el ámbito de investigación educativa. En la primera de nuestras propuestas, que tiene que ver en el ámbito institucional administrativo, consideramos que es importante abrir o crear espacios dentro de la estructura de la institución en la cual puedan realizarse este tipo de estudios. Cada institución debe de tener una organización diferente. Por eso nosotros no señalamos que pueda ser un departamento, una coordinación o una oficina, sino que cada institución pueda abrir el espacio donde considere sea pertinente. También, en este mismo ámbito, el diseño y establecimiento de la normatividad para la creación de este espacio se vuelve importante. Cuáles serían las funciones que tendría que realizar y el perfil de los profesionales que estarían en estas áreas. Otra propuesta en este ámbito es la constitución de asociaciones o colegios de egresados de las escuelas normales que permitan mantener con nuestros egresados una comunicación permanente, asimismo la cooperación y vinculación con ellos. En el ámbito metodológico, bueno, consideramos importante el establecimiento de acciones que favorezca la sensibilización y cooperación hacia la realización de estudios de egresados, tanto en docentes como en el alumnado, o el establecimiento de acciones que favorezcan tanto en la comunidad docente como en la estudiantil, el desarrollo de una cultura para la realización de este tipo de estudios. Una propuesta también en este ámbito es el establecimiento de mecanismos metodológicos para la recolección de datos previos al egreso del estudiante. Aquí consideramos diseño de un instrumento que nos permita recolectar los datos básicos para poderlos identificar una vez que ellos ya no estén como estudiantes en la institución. También el establecimiento de acciones sistematizadas que permitan la recolección de datos básicos como la aplicación de fichas para los alumnos de séptimo y octavo semestre. La creación de una base de datos con toda esta información que se mantenga actualizada y que sea constante. El diseño y establecimiento de redes para la comunicación constante entre los egresados y las escuelas normales. Y finalmente, nuestra propuesta en el ámbito de investigación educativa, bueno, la conformación de un cuerpo académico, que su línea de investigación y generación del conocimiento sea sobre-descresados exclusivamente. La creación de redes de investigadores a nivel nacional para el intercambio de resultados en esta línea de investigación y poder tener como parámetros para poder compararlo. El establecimiento de las características de un instrumento base para la realización de este tipo de investigaciones en la educación normal, de acuerdo, bueno, a la estructura y características y funcionamiento. Y pensamos que este instrumento base pudiera ser también a nivel nacional para que se facilite el poder tener datos de comparación. El diseño y elaboración, implementación de instrumentos base, tantos para los egresados como para los empleadores y específicamente en el instrumento para egresados, nosotros consideramos algunos apartados importantes, que serían de datos generales, de identificación, datos sociofamiliares, trayectoria educativa, trayectoria en el mercado laboral, datos de la institución donde labora, formación y desempeño profesional y satisfacción de la institución de egreso. Que bueno, eso finalmente permitiría retroalimentar todo el trabajo que se está desarrollando en las instituciones. Gracias. Le pido ahora al maestro José Ignacio Enríquez Monzón, que pase el micrófono, gracias. Muy buenas tardes. Permítame nada más un momento, después vendrá el maestro Héctor Hernández Villarreal. Un servidor, profesor José Ignacio Enríquez Monzón, subdirector académico de la Benemérite Escuela Normal Educadora Rosaura Zapata, en Mexicali, Baja California. Mi ponencia se titula El trabajo en red de colaboración, una competencia del nuevo profesional docente. Iniciaré por dar la definición de escuela normal en este trabajo. En el escenario de inicios de la segunda década del siglo XXI, las escuelas normales se han constituido para algunos sectores de la población en las depositarias de los retos para la transformación en nuestro país. Se conceptualizan como espacios propicios para el trabajo orientado hacia la suma de esfuerzos. Una tarea cuya finalidad es abrir canales de comunicación que privilegien el trabajo en colaboración entre los sujetos que en ellas participan. La razón más importante que da pie a este trabajo radica en la definición de las cualidades que supone habrán de identificar a los docentes en formación, convencido de que fortalecer el conocimiento individual y extrapolarlo en la colectividad entre los miembros con los que se comparte un proyecto, es la base para el mejoramiento de la actividad docente y de la calidad educativa. Actualmente la educación normal transita por un periodo sensible en cuanto a la implementación de un nuevo plan de estudios a saber, la reforma curricular de la educación normal, coordinado por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. En el ámbito de la educación superior, las redes de colaboración académica, como lo concibe la ANUES, se definen como el conjunto de instituciones vinculadas con el propósito de desarrollar proyectos comunes y o proponer soluciones a problemáticas específicas que emergen del desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas de instituciones educativas, en este caso de educación superior, a partir del diálogo y el flujo permanente de recursos, información y conocimientos y cobra relevancia cuando responde a propósitos previamente consensuados y compartidos por los actores institucionales involucrados. Las redes de colaboración se identifican por brindar atención y compartir información a un aspecto en común que las identifica. Este puede ser en torno a un área específica del conocimiento, por un proyecto académico común o bien por un nivel educativo al que atienden, entre otras posibilidades. El propósito del planteamiento de este trabajo reside en proponer las competencias profesionales de los sujetos que se forman en las escuelas normales a fin de que integren los elementos que les demanda el trabajar en esquemas de red de colaboración. Al conformar la red de colaboración, impactan en el proyecto de escuela, a la vez que se intercambian experiencias con redes de colaboración de otras instituciones regionales y nacionales. Le queda un minuto. La articulación de la educación básica plantea, y cito, el trabajo colaborativo alude a estudiantes y maestros y orienta las acciones para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias y diferencias con el propósito de construir aprendizajes en colectivo. Hasta aquí la cita. Las prácticas docentes que promueven la escuela normal han de ser profesionalizadoras en el ámbito de sus competencias. Habrán de buscar elevar la calidad en la formación de sus estudiantes. En conclusión, trabajar en red de colaboración orienta los esfuerzos a la sana competencia entre miembros del grupo, un objetivo compartido y explícito, fortalecimiento de valores de respeto y confianza mutuas, creación y manejo de espacios compartidos, formas múltiples de representación, comunicación continua pero no incesante, ambientes formales e informales, líneas claras de responsabilidad, la aceptación de que las condiciones no deben estar basadas en el consenso y de que la presencia física no es necesaria. Y finalmente, la participación selectiva de personas extrañas y la determinación de que la colaboración se retroalimenta cuando se han logrado los objetivos comunes. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Le pido ahora al maestro Héctor Hernández Villarreal que pase al podio. Si no está, le pido al maestro Mario Alberto Gaitán Urbina. Perfectamente. Él viene de Chihuahua y el siguiente será Ramón Leonardo Hernández Collazo. ¿Él? Sí. Los problemas educativos no son de carácter pedagógico, sino de orden político. Repito su nombre, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Era la introducción. Gracias, sí. Buenas tardes. Mi nombre es doctor Mario Alberto Gaitán. Vengo de la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo de Parral, Chihuahua. Y bueno, voy a remitirme a leer los resolutivos, las propuestas para obviar tiempo. Las escuelas normales deben ser bastión de los principios filosóficos de carácter público, laico, obligatorio y gratuito. El subsistema de educación normal deberá responsabilizarse de la formación inicial de los licenciados en educación preescolar, primaria, secundaria, educación física, educación especial, educación indígena, educación artística. Todas las escuelas normales de educación deberán tener programas de actualización permanente y continua dirigido a todo el personal que labore en el subsistema, directivos, docentes, administrativos, manuales y otros, que aseguren resultados de los maestros de formación, permitiendo la organización de regionalización de los contenidos, atendiendo a las necesidades específicas de las diversas regiones del país. Para lo cual, los recursos humanos y financieros serán proporcionados obligatoriamente por el Estado. Todas las instituciones que ofrecen educación normal deberán contar con un programa de infraestructura, ciencia e investigación que permitan, promuevan e incentiven y desarrollen las potencialidades del personal docente, académico, directivo, administrativo, así como los maestros en formación. De igual forma, considerar las adecuaciones pertinentes para las personas con capacidades diferentes, lo cual nos permite estar a la vanguardia en lo que el nivel educativo requiere. Todas las instituciones normales que ofrecen educación, todas las instituciones que ofrecen educación normal, deberán estar debidamente equipadas con materiales y mobiliarios adecuados al nivel educativo que atiende, así como la valoración y acción de adecuaciones al mismo para dar atención a personas con capacidades diferentes, lo que significa pertenecer a instituciones de educación superior. Todas las instituciones que ofrecen educación normal, con el fin de elevar la calidad de los educandos, ofertarán la especialidad en cinco años, lo cual nos eleva a rango universitario, con los derechos y obligaciones que ello implica. Todas las instituciones que ofrecen educación normal, deberán requerir que el personal docente que ingrese al subsistema, tenga un mínimo de cinco años de experiencia laboral en el sector educativo, así como una preparación académica con título de maestría y o doctorado, y someterse a examen de oposición. Todas las instituciones que ofrecen educación normal, deberán requerir que el personal que aspira a un cargo directivo, deberá contar con una antigüedad mínima de diez años en el subsistema, preparación profesional en gestión y liderazgo, así como grado mínimo de maestría y doctorado. Partir de convocatoria abierta en las escuelas normales públicas del Estado, del mismo subsistema, sujetarse a concurso de oposición, y su nombramiento será por un periodo de hasta por tres años. Todas las instituciones que ofrecen educación normal, deberán reorganizar el organigrama, en función de las licenciaturas que se ofrecen, con la figura de un rector y un director para cada especialidad. Cada licenciatura deberá contar con docentes perfilados en la misma. Deberán contar con departamento de docencia, investigación, difusión, seguimiento de egresados, acreditación y certificación, tutorías, planeación estratégica, profen y promep. Contar con cursos con cuerpos académicos por licenciatura, cumplir con el perfil promep. Todas las instituciones que ofrecen educación normal, deberán respetar el cupo máximo de 25 alumnos por grupo. En caso de exceder dicha cantidad, el Estado se responsabiliza y compromete a solventar los requerimientos de docentes, materiales, mobiliario, infraestructura y gastos financieros que esto provoque. En caso de que el Estado incumpla con lo anterior, la escuela se faculta para no dar atención a la demanda, no a la privatización, no a la anexión a las universidades. Gracias por su tolerancia. Gracias, maestro. Le pido ahora al maestro Ramón Leonardo Hernández Collazo que pase al propio. Gracias. El siguiente será Javier Sáenz Gutiérrez o Blas Alberto Gómez Heredia. Uno de ellos. Gracias, maestro. Por favor, su nombre y su… Buenos días. Mi nombre es Ramón Leonardo Hernández Collazo. Vengo del Centro Chihuahuense Estudios de Postgrado. Vengo del Centro Chihuahuense Estudios de Postgrado. El título de mi ponencia es La efectividad de las escuelas normales, una propuesta para identificar el valor agregado de la formación docente. En los diferentes sistemas educativos del mundo, las políticas educativas están retomando y focalizando su interés en los docentes y particularmente en la influencia de la calidad de su desempeño y su formación inicial para explicar el aprendizaje de los estudiantes. La evidencia a nivel internacional señala que tanto el conocimiento disciplinar, los saberes pedagógicos del contenido y la experiencia docente se asocian de manera significativa con el rendimiento de los estudiantes. El empleo de metodologías cada vez más sofisticadas se vienen empleando para tratar de determinar el efecto específico de los profesores y de las escuelas en el aprendizaje de los estudiantes. Si elevar la calidad de la educación sigue siendo el reto principal de los sistemas educativos, especialmente en países como el de Latinoamérica, mejorar este indicador implica además asegurar una mayor equidad en las oportunidades ofrecidas para todos los estudiantes, e incrementar la eficacia y la eficiencia del servicio. Desde esta perspectiva, el aprendizaje de todos los estudiantes debe ubicarse como el objeto fundamental de la escuela y por consecuencia, el desempeño de los profesores debe apuntar también en ese sentido. En un contexto mundial cada vez más incierto, con crisis recorrentes y ante el triple reto de mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, el aseguramiento de una mayor equidad y incremento de eficacia y eficiencia de los sistemas educativos, la apuesta por una educación que potencie el logro de estos desafíos requiere necesariamente estrategias que permitan identificar con mayor precisión y confiabilidad el desempeño de las instituciones. Pero, ¿cómo determinar la efectividad de las escuelas normales? Este proceso para determinar la efectividad de las escuelas normales implica necesariamente la identificación del impacto específico de la intervención formativa que promueven las instituciones en la formación docente de los estudiantes. De esta forma, se requiere considerar indicadores lo más objetivos posibles, los cuales permitan evidenciar la adquisición y el progreso de los conocimientos o resultados de aprendizaje de los alumnos normalistas en su paso por las escuelas normales. Además, resulta fundamental identificar y controlar factores asociados a este posible efecto de las normales para poder distinguir realmente la influencia en su desempeño o la ganancia de su intervención. Los estudios de valor agregado buscan estimar con mayor precisión la ganancia e intervención o los efectos absolutos de una escuela o de un maestro en los resultados de rendimiento de los estudiantes. Pretenden medir el progreso y la permanencia del aprendizaje. A través de estos estudios se intenta averiguar cuánto aprenden los estudiantes durante su estadía en la institución y qué tanto de logro obtenido se debe específicamente a lo desarrollado por la propia escuela. Estos datos de evolución de los alumnos se traducen en indicadores de eficacia de la escuela y de los profesores. Este tipo de estudios se emplean en mediciones previas y posteriores a la intervención escolar, controlando variables tradicionalmente monitoreadas en los estudios de factores asociados. Propuestas. Para lograr una adecuada evaluación de la eficacia institucional, la efectividad de las escuelas normales, mediante estudios de valor agregado se requiere no sólo identificar el diferencial entre los resultados de rendimiento previo de los estudiantes y el rendimiento obtenido en su paso por la escuela normal. Es necesario controlar e incorporar diversos factores individuales e institucionales en los propios alumnos, que los propios alumnos deben contemplar variables como el género, el nivel socioeconómico, el apoyo familiar, la motivación por aprender y la capacidad de financiamiento. Por su parte, al nivel de las escuelas, resulta fundamental implicar la infraestructura, los recursos económicos, el nivel de selectividad, el tipo de sostenimiento, las modalidades de los programas de formación, la cantidad de cursos, la organización y ambiente institucional, los requisitos para la titulación, así como la formación, la antigüedad y el desempeño de los propios profesores de la escuela normal. Es importante considerar que el valor agregado de la formación en la escuela normal resulta también en la determinación de la diferencia entre el desempeño real y el desempeño esperado de los futuros docentes, lo cual implica el reconocimiento de estándares del logro. Adicionalmente, la medida del aprendizaje de los futuros profesores se requiere complementar con varias medidas de resultado de la formación, la valoración del desempeño docente y una posible medición del impacto de la formación en los aprendizajes de los estudiantes. La medición de la efectividad de las escuelas normales no significa sólo incluir la medida del logro de quienes se preparan para ser docentes, es importante contar con referentes claros o estándares de desempeño que configuren un perfil idóneo y las competencias básicas para iniciarse como profesor. La publicación de ranking de escuelas según los resultados de los exámenes de conocimiento, debiera complementarse con resultados que controlara el rendimiento previo de los estudiantes normalistas, producto de los exámenes de ingreso o selección. De esta forma se podría propiciar la revisión de los propios trayectos formativos en las escuelas normales y con ello detonar procesos de autoevaluación y proyectos de mejora. Si la evidencia internacional señala que la efectividad o efecto del aprendizaje de las escuelas formadoras de docentes resulta muy mínima en comparación con el efecto de los factores económicos y culturales de los estudiantes, resulta conveniente afinar y privilegiar los procesos de ingreso y selección de los aspirantes. En ese sentido, una elección eficaz de los alumnos asegurará en gran medida el desempeño efectivo de los futuros profesores. Para evaluar la efectividad de las escuelas normales, se recomienda desarrollar estudios de valor agregado al interior de las instituciones y entre las propias escuelas normales. Como procedimiento de análisis estadístico que pueden apoyar en la determinación de la efectividad institucional, se sugiere el uso de diseños correlacionales, el empleo de modelos más sofisticados como el análisis jerárquico lineal o la aplicación de modelos de ecuaciones estructurales. Esperemos que esta ponencia y este foro nos permita proponer cuestiones viables y que las escuelas normales realmente valoren e impacten en la formación de los estudiantes. Necesitamos ver la ganancia e intervención de las escuelas normales y de los propios profesores en el rendimiento y el aprendizaje de los estudiantes futuros profesores de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, maestro. Le pido ahora a Javier Sáenz Gutiérrez. Blas Gómez. El maestro Blas Alberto Gómez Heredia, de Chihuahua. Por favor, maestro. Bien. Seguimos con seguimiento de egresados. Las escuelas normales no han sido ajenas a la búsqueda de estrategias para una formación docente de calidad. Han revisado y evaluado durante años la efectividad del cumplimiento de los programas. Sin embargo, se ha dejado a un lado la continuidad de sus egresados, pues no existe la cultura de identificar mediante procesos rigurosos el desempeño profesional de sus exalumnos, por lo que es de suma importancia conocer su trayectoria de formación postnormalista, sus aspiraciones o simplemente la movilidad profesional en el firme compromiso de revisar el perfil de egreso. En este sentido, examinar la formación del magisterio es una tarea prioritaria y tanto más si se está en servicio y por lo tanto frente a grupo con las obligaciones y responsabilidades ahí implícitas. De acuerdo a todo lo anterior, la propuesta específica sería implementar en las escuelas normales del país un programa de seguimiento de egresados como una actividad sustantiva de su funcionamiento identificado en el nuevo organigrama a través del departamento de investigación, evaluación y seguimiento. Identificando dos objetivos, institucionalizar el seguimiento de egresados como un recurso o mecanismo de mejora permanente de la educación normal. Segundo, establecer la infraestructura necesaria para realizar de manera permanente esta función sustantiva en la organización actual de las escuelas normales. ¿Cómo se realizaría esto? Estableciendo, establecer en instituciones de docentes este mecanismo permanente de seguimiento de egresados a través de un departamento o bien del mismo de investigación. Número dos, dotar de infraestructura tecnológica para el establecimiento de un sistema integral de base de datos para el seguimiento de egresados a nivel local, regional y nacional. Establecer acciones de acompañamiento al egresado para identificar su desempeño, así como la movilidad profesional, detectar sus fortalezas y áreas de oportunidad relacionadas con su formación profesional. Una vez recabada toda esta información y en el acompañamiento, se realiza un análisis a profundidad de lo obtenido para tomar decisiones o medidas de mejora en la formación de futuros maestros. Finalmente, implementar acciones de mejora institucional, ya sean académicas, organizacionales o de funcionamiento organizativo. Finalmente, se concluye que el proceso de contratación actual de los egresados de las escuelas normales está normado por un examen de contratación que expide la SEP a través de las Secretarías de Educación y Cultura de los Estados, pero involucran hasta este momento a las instituciones formadoras de docentes o escuelas afines. Pero en un futuro, el proceso de contratación será diferente, por lo que se obliga a tener egresados de calidad, competitivos y profesionales que satisfagan la demanda de la sociedad al contratar a los mejores elementos que manifiesten un grado de expertice en su desempeño profesional y todo esto se logrará con un adecuado seguimiento de egresados institucionalizado en las normales del país. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Le corresponde ahora a la maestra Marisela Dorado Díaz. Si no está, le pediría a María Graciela González Gallegos. Gracias, maestra. Y la siguiente sería la maestra Dora Lilia Minamontes Escalante. Bueno, buenas tardes. Vengo de la normal, centenaria escuela normal del estado de Chihuahua. Mi ponencia se llama Elementos Esenciales para dar cumplimiento profesional a la planeación, seguimiento y la evaluación de la educación en las escuelas normales en la formación docente. La trascendencia esencial en la formación docente es el gran potencial de formar de manera integral y holística a los futuros profesionales de la educación. Tarea de gran compromiso con y para la sociedad. Se deben de sentar las bases para que se dé algo ya especificado en el artículo tercero constitucional y en la ley general de educación en la formación integral de los niños de nuestro país. Con lo anterior, la formación docente debe de corresponder de manera profesional a las expectativas de la sociedad en general. La coordinación entre los diferentes actores coparticipantes es que la niñez tenga asegurada una educación de calidad, con calidez. Si cada uno de los que la integramos la cumplimos con sus compromisos y tareas básicas que se le confiere al dedicarse a la tarea de educar, con ello lo anterior y la corresponsabilidad de participar propositivamente, los resultados se verán en los cambios sociales, paulatinos y cambios de paradigmas. El trabajo áblico cobra mayor relevancia ya que lo aprendido en los espacios escolares se replica en los hogares, en la comunidad, siempre y cuando se haya realizado en los salones de la misma práctica docente. ¿Qué relevante es la toma de opiniones del gremio magisterial en la formación de un modelo educativo de todos los niveles y en especial a los formadores de los futuros profesionales de la educación? Ya que es en esta instancia en donde deben de conocerse a profundidad los cambios curriculares de las diversas licenciaturas, así como lo que se está generando en las escuelas de educación básica. Ese divorcio tan añejo entre las escuelas de práctica y las escuelas normales se visualiza como un problema del pasado más no del presente. Las posibilidades se presentan de manera diferenciada y los apoyos en los procesos de acompañamiento hacia los docentes es de gran valía en todos los niveles. Hay que aprovechar en externar tu opinión y dar a conocer las expectativas de que la experiencia, conocimiento y profesionalización forman parte del gran conglomerado de formadores de docentes en el estado de Chihuahua y a nivel nacional también. Los formadores de docentes buscan por diferentes vías su preparación profesional para realizar de mejor manera su tarea cotidiana en las instituciones normales. El maestro comprometido con su rol defiende que lo que hacen las aulas tanto en la institución como en las escuelas de práctica es de superimportancia con lo anterior se debe reconocer que la tarea del educador es esencial y trascendente por sus roles protagónicos del cambio social actual. El docente permea, modifica, construye y reconstruye de forma humanística y científica la formación docente. Le quedó un minuto. Los procesos de seguimiento, bueno, me voy a las propuestas. Bueno, pero todo el mundo ya está escrito ahí, son cinco hojas. Propuestas. Tomar como punto de referencia que la formación docente se da, se da en un proceso integral y holístico con los referentes científicos, metodológicos, filosóficos, pedagógicos que den respuesta a las necesidades de educar para la vida a partir de la vida misma. Dos, el perfil de egreso debe ser congruente a las necesidades que la sociedad demanda y responder de manera holística a las expectativas de la misma. Tercero, promover políticas públicas asertivas para que la promoción de los docentes, la profesionalización, la actualización de capacitación debe de ser permanente, ya que el maestro cuando se siente cobijado profesionalmente es un sujeto más seguro que en su quehacer diario en las aulas. Cuarto, el egreso deberá de ser un garante, el egreso deberá ser un garante del adecuado proceso de formación docente, el cual debe de responder a los requerimientos de las demandas de la sociedad civil. Ser un egresado con un bagaje cultural bien cimentado en forma general, tanto de conocimientos teóricos como prácticos que se complementan. Ser un insumo, es un insumo nato, un insumo nato es el seguimiento de egresados para que la información que arroje sobre el exalumno en su desempeño, rol, impacto en la comunidad posterior a su egreso, la información sea relevante para que la toma de decisiones de las autoridades educativas sean las adecuadas a los requerimientos de la sociedad. Sexto, realizar una investigación introspectiva hacia las instituciones y sus actores para fortalecer y dinamizar los programas de apoyo al mejoramiento integral desde la infraestructura material como la humana, apoyos que permearán en un mejoramiento gradual de la niñez y sus aprendizajes, potencializando las respuestas positivas a los requerimientos de la sociedad. Séptimo y último, desde los planes anteriores del 84 hasta la actual, el diseño de los cursos tenían también un soporte de créditos. En la actualidad con la reforma del 2012, la promoción de la movilidad en la formación docente es un aspecto que se debe planificar de forma analítica, reflexiva, debiendo impulsar mecanismos de aprendizajes complementarios en pro de la profesionalización de los alumnos, cuidar con esmero el cómo se va a instrumentar y tener bosquejado a los posibles dilemas que surgirán. Sé es una institución de nivel superior que forma a docentes de manera integral y que da respuesta a las demandas que emanan del nivel básico y que el cambio de paradigma realmente sea congruente entre lo que se dice, se hace, se exige y se paga. Gracias. Muchas gracias, maestra. Le pido ahora a la maestra Dora Lilia Miramontes Escalante o la maestra María Luisa Tong Ortiz que pase a presentar su ponencia. Muy buenas Buenas tardes, María Luisa Tong Ortiz de la institución Benemérite Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua. Mi ponencia versa en dos vertientes que consideramos muy importantes, seguimiento de egresados y la formación complementaria, todo de acuerdo a las experiencias vividas en nuestra institución. El seguimiento de egresados es una estrategia de evaluación que posibilita valorar y conocer en qué medida la formación que reciben los docentes de educación especial contribuye a su desempeño y a la pertinencia de las necesidades sociales. Realizar seguimiento y evaluación es una tarea relevante y compleja que las escuelas normales como instituciones de nivel superior han asumido. La importancia del seguimiento de egresados radica en la retroalimentación mediante esto se conoce información relevante de los graduandos que pueden inducir a formar políticas de mejora o direccionamiento institucional. El seguimiento ha de cumplir una doble función de autoconocimiento de la institución para realizar acciones de mejoramiento de la calidad académica y de apoyo para la apropiación de recursos orientados a impulsar proyectos que involucren a los egresados y mejoren la formación de nuevos profesionistas. Como docentes es importante implementar programas que apuesten a la formación complementaria de los maestros en formación que atienda las necesidades detectadas en el ejercicio del trabajo en condiciones reales. La educación especial brinda un amplio abanico ante la atención a la diversidad y en el afán de atender las necesidades educativas es importante realizar una variedad de proyectos que tengan una intención particular de beneficiar a los futuros docentes al conocimiento de las diversas discapacidades para dar atención y realizar las adecuaciones pertinentes en sus prácticas educativas. Ante esta diversidad debemos reconocer en cada una de las discapacidades y actitudes sobresalientes las especificaciones que debemos de atender. Tal es el caso de un proyecto de atención educativa a la discapacidad visual el cual describo brevemente a continuación. Tomando en cuenta el índice porcentual a nivel nacional sobre la incidencia de la discapacidad visual siendo esta la segunda con mayor afluencia se establece el siguiente propósito general el cual es crear un área específica para la atención educativa de alumnos con discapacidad visual en la institución Benemarita y Centenario Escuela Normal del Estado. Se plantean desde dos vertientes ofrecer un espacio de capacitación para los maestros en formación de las tres licenciaturas como un medio complementario a la currícula. Por otra parte es atender las necesidades específicas de los alumnos en los grupos de práctica de los maestros en formación de las tres licenciaturas que ofertamos. Se ha detectado debilidades en la atención a niños con problemas visuales cuando los maestros en formación se encuentran en las aulas con alumnos con necesidades específicas asociadas a esta discapacidad. Pero aún y cuando la currícula presenta una asignatura cuatro horas semanales sobre discapacidad visual resulta ineficiente para ofrecer las herramientas necesarias para atender de manera adecuada a los pequeños. Tal es el caso del nulo dominio de programas como Jazz que es un software parlante o ZoomText que es un software de baja visión. Pero la intención es ir más allá de incidir en la formación entre los alumnos de la licenciatura en educación especial. Es coadyuvar con las licenciaturas en preescolar y primaria enriqueciendo la asignatura de adecuaciones curriculares impartidas en estas. La idea de implementar la enseñanza en el aula de discapacidad de Braille a los maestros en formación de la Vicenech se basa en la debilidad detectada durante el análisis de las jornadas de práctica. La otra vertiente que atendemos es la evaluación de seguimiento de egresados. Se realizó un seguimiento en el 2004 por las doctoras Rosalba Flores Subía por la maestra Anabel Sosa y una servidora en donde nos dimos cuenta que los muchachos se encuentran muy bien posicionados muy valorados sin embargo por tener el grado de licenciatura ocupan puestos directivos y creemos que son de más riqueza en el aula. Nuestra propuesta en conclusión es proponemos que se lleve a cabo formación complementaria de acuerdo a las necesidades propias de cada licenciatura y se continúe con el seguimiento de egresados como base sólida y objetiva que sirva para evaluar y mejorar la oferta educativa y de esta manera seguir procesos proyectándonos como escuelas formadoras de docentes comprometidos con la atención a la diversidad con visión de capacidad de gestión y con una gran competitividad académica. Gracias. Muchas gracias maestra. Le pido ahora a la maestra María de la Paz Boni Acuña que pase al frente. Después de ella vendrá el maestro Jesús María Parra Domínguez Muy buenas tardes mi nombre es María de la Paz Boni Acuña soy directora de la Benevenida Escuela Normal Estatal Profesor Jesús Prado Luna en el Senado Baja California y el tema que vamos a tratar el día de hoy es análisis de la planeación institucional en normales y la necesidad de la planeación proyectiva orientada en la reforma. En este momento en el normalismo del país se abre un parte agua los retos a enfrentarse hacen cada día más complejos y la razón social con que funcionó el subsistema ya no es suficiente. Es el momento de replantear una misión y una visión actual que favorezca el cambio y transformación institucional con una planeación prospectiva y que responda a las necesidades educativas objetivas de la sociedad. El impulso del programa del mejoramiento institucional de las escuelas normales que fue el PROMIN y concretamente el plan estatal conocido como PEFEN lleva a todas las normales del país a trabajar en una mejora en una mejora que tiene que ver desde la infraestructura hasta modelos de ideologías que se van permeando y transformando. En el marco de la implementación de esta transformación viene dentro de gestión institucional el número cuatro en donde dice la planeación institucional en las escuelas normales se plantean procesos para el logro de planeación institucional a través de una metodología específica. Esta planeación institucional que pretende promover en las escuelas normales empezó con el PDI con el PAD se ha ido transformando era profe y ahora es profosíe va cambiando. Estos diez años de planeación a partir de ese momento y hasta hoy todas las escuelas normales han tenido sin lugar a duda que haber transitado hacia una cultura de la planeación a pesar de que nos dirigieran desde la federación hacia dónde pero bueno siguiendo ese camino las escuelas tomaron el propio y avanzamos. Este plan estatal de PFE le fue apostando desde un principio desde un principio a cómo deberían de irse orientando a las escuelas normales hacia una institución de educación superior. Empezamos a trabajar con temas yo les decía a los compañeros terminó la luna de miel de las normales y empieza el momento de las siglas nos pedían Ceneval nos pedían SIE nos piden profe nos piden PROME nos piden PEFE y en ese sentido las instituciones y estoy segura que todos hacen su mejor esfuerzo para de manera profe en la institución seguir la línea que de política educativa orienta hacia la educación superior. Viene de manera muy marcada cuáles son estas reglas de operación emitidas en esos 10 años en el cual las metas compromiso tienen entre otras en el año de 2009 a 14 en la capacidad académica se basan en habilidad docente en grados obtención de perfil PROMEV y participación en tutoría en la conformación de cuerpos académicos y en la vinculación con otras SIEs en la movilidad etcétera es muy importante decir que si bien es cierto que ha cambiado siguen incidiendo en un proyecto que no ha logrado florecer no en el estado no por falta de visión sino por falta real de que sea un crecimiento que se tiene que orientar con no nada más con la voluntad una colondrina no hace primavera necesitamos hacernos corresponsables el sistema educativo el sistema estatal los directivos y los docentes para dejar de crucificarnos en un momento que nos tienen por un lado con educación básica y por otro con superior no somos ni uno ni otro en este híbrido por eso estamos detenidos somos normalistas y necesitamos una concreción específica que nos determine nuestro camino sin lugar a duda hacia la educación superior y sin lugar a duda con las miras en la educación básica no en crucifixión sino en programas serios que determinen cambios reales muchas gracias gracias maestra le pido ahora al maestro Jesús María Parra Domínguez de Chihuahua que pase a presentar su ponencia aquí viene ya y después sería Miguel Alberto Rábago Acosta profesor Parra por favor bien buenas tardes mi nombre es Jesús María Parra Domínguez pertenezco orgullosamente a la escuela normal superior del estado de Chihuahua el título de la ponencia es construcción futura del normalismo del México el normalismo del México desde sus orígenes ha tenido una misión muy clara con lineamientos establecidos acorde a las necesidades que en su momento aquejan al país ha presentado una visión a corto y mediano plazo que permite solucionar problemáticas que sacuden al país solo en el momento el desarrollo educativo de nuestro país ha presentado características distintas a lo largo de su tránsito por la historia nuestra sociedad evoluciona constantemente y con ello las necesidades educativas que presenta pero la formación que reciben nuestros maestros en la mayoría de las ocasiones no van al paso de la voragine con tendencias globalizadoras que en la actualidad están presentes en el mundo las instituciones normalistas que encontramos actualmente en nuestro país son escuelas que pretenden formar docentes comprometidos con su quehacer que van y que buscan estar a la par de los requerimientos educativos de nuestro país a la vanguardia en modelos educativos que se han instaurado siendo estos extranjeros perdón recordemos que para la aplicación de estos modelos en nuestro país nos falta lo principal que es la infraestructura no contamos con toda con toda la tecnología con lo necesario para poderla para poderlo instaurar y llevarlo a cabo de una manera eficiente y eficaz como se menciona con anterioridad también dentro de la formación docente que la que la sociedad actual requiere es necesario tener una visión no a corto ni a mediano sino a largo plazo en nuestro país tenemos la costumbre de siempre tapar el hoyo después de ahogado el niño nunca prevenimos siempre corregimos otra de las de las cuestiones que también nos ocupa viene siendo lo que es el perfil de ingreso y de egreso para que nosotros o para que cada uno de los presentes y de todas aquellas personas que se interesan por esta loable labor más que presentar un examen escrito para ver si es capaz de responderlo para su ingreso deberíamos de preocuparnos de hacer un examen vocacional un examen que vaya más allá porque recordemos que el presentar un test no nos garantiza una práctica efectiva no nos garantiza que cuando salgamos o terminemos con esta formación seamos capaces de pararnos frente a un grupo y transmitir o contribuir para la construcción del conocimiento normalmente al finalizar la formación en lo que a nivel superior se refiere a la escuela normal superior se aplican dos exámenes lo que es el intermedio de conocimientos y el final de conocimientos son dos exámenes que se aplican gracias son dos exámenes que se aplican pero la duda quedaría y la pregunta se las dejo y se las dejo de tarea qué tan efectivos y qué tantos resultados o qué tanta luz nos dan de la verdadera formación de lo que verdaderamente se llevan los compañeros maestros egresados de esas escuelas normales y qué tan eficiente y eficaz se convertirá esa práctica muchísimas gracias que tengan un excelente día gracias maestro le pido ahora al profesor Miguel Adalberto Raba Guacosta que pase a presentar su ponencia gracias y después vendrá el maestro Humberto Figueroa López muy buenas tardes tengan todos los presentes mi nombre es Miguel Adalberto Raba Guacosta soy orgullosamente alumno de la escuela normal experimental del fuerte profesor Miguel Castillo Cruz en el estado de Sinaloa mi propuesta es fortalecimiento de las escuelas normales con software de aplicación educativo que ayuden a los profesores en formación a enriquecer su acervo de enseñanza mediante el presente documento exhorto al gobierno federal y estatal para la aportación de más apoyo a las escuelas normales formadoras de docentes pues son el nido donde se forman los luchadores de la educación que se enfrentan a los cambios sociales que nos aquejan día a día apostarle a una verdadera educación en las escuelas normales en donde sea de verdad educación de primer nivel con maestros sumamente preparados como lo es un doctor en una escuela de medicina un físico en la escuela de ingeniería por así mencionar algunos formadores de carreras educativas pues debería de ser también sumamente deberían de ser sumamente preparados los profesores formadores de docentes y no por menospreciar su trabajo pues ellos mismos se suspiran del poco apoyo que reciben las escuelas normales y que no satisfacen las necesidades de las instituciones que las instituciones presentan entre las más destacadas está el aumento de la matrícula estudiantil que cada generación prepara a más y más profesores que no encuentran un trabajo en el que hacer docente por la falta de plazas a ejercer y que tienen que procurar otras fuentes de ingreso como vender tacos en las esquinas hot dogs en una plazuela o simplemente dedicarse a no hacer nada y aumentar el índice de desempleo en el país pero qué pasa con el gobierno en cuanto al aumento de las matrículas y la disminución de plazas educativas para que los egresados puedan ejercer su profesión es que acaso el gobierno no se siente competente con los profesores que forman las escuelas normales si es el mismo quien se preocupa por su formación la educación no debería basarse en la enseñanza de la lectura y la escritura de letras y números sino que también en la actualidad lo que demanda la sociedad es una modernización y actualización en las tecnologías de la información y la comunicación en todos los aspectos de la vida de los seres humanos por tal motivo de la constante interacción que tenemos con estos medios cada vez más cada vez somos más dependientes de estar con el celular en la mano para comunicarnos hoy en día las funciones de este artefacto cumple en la sociedad que hoy en día cumple en la sociedad no solo es el de comunicar sino también nos puede informar de lo que acontece en el mundo mi propuesta es la siguiente propongo al gobierno que a nosotros en maestros en formación se crea un software más interactivo quizá los los alumnos que entraron en el en la reforma con la reforma 2011 de las normales nosotros que quedamos en la en la del 97 estamos un poco desfasados y no teníamos esas herramientas necesarias necesarias para ir a las a las escuelas primarias y enseñarles a los niños sobre tecnología entonces pido un seguimiento que se nos dé a nuestras generaciones del plan 97 para poder tener más herramientas necesarias para ir a las escuelas primarias y que los maestros que den esas asignaturas estén más preparados y sobre todo los maestros estén muy bien preparados para poder enseñarnos a nosotros porque nosotros somos el reflejo de los maestros que nos están formando en las escuelas normales es todo muchas gracias muchas gracias le pido ahora a Humberto Figueroa López que pase a presentar su ponencia buenas tardes voy a hablar de las características de las instituciones que ofrecen educación normal enfocándome especialmente al formador de formadores mi nombre es Humberto Figueroa como ya lo dijo el moderador de la mesa y trabajo en el instituto de formación docente del estado de Sonora somos quienes regulamos administrativa y financieramente entre otras entidades a las escuelas normales del estado es innegable que el actual docente que se desempeña como formador de formadores saludo a los compañeros de las escuelas normales que están aquí de varios estados a los mismos alumnos tiene grandes retos mencionaré algunos de ellos asumir su preparación profesional ligado forzosamente a un proyecto de vida personal y laboral es decir tener un plan de vida y carrera considerar que su trayecto de formación profesional es de tipo permanente no podemos decir que estamos cansados de leer y de escribir porque son nuestras herramientas básicas de eso no nos podemos cansar en este sentido su profesionalización le exige participar y acreditar cursos talleres diplomados especializaciones como maestrías y doctorados en cuanto a conocimientos del saber conocer saber hacer y saber ser tanto en el ámbito de las ciencias disciplinares como en la psicología y filosofía por desgracias algo olvidadas en los currículas actuales de las normales incluir entre sus saberes el uso de las TIC a nivel personal y profesional de tal forma que las utilice como medio potenciador de su didáctica en la interacción con los estudiantes la escolarización de sus estudiantes y de él mismo como sujeto que aprende está ligada a tanto aspectos psicológicos como de contexto social por lo que se debe buscar un equilibrio entre estos dos aspectos o dimensiones considerando el anterior reto y siguiendo Apple diríamos no hay que olvidar que el sistema educativo la propia educación es un bien público y que como tal debe haber una justeza en su distribución porque hasta ahorita sabemos que hemos contribuido a este sistema tan desigual tener presente que el sistema educativo como bien público adquiere mayor importancia como fuerza impulsora a la producción económica considerando los anteriores retos hago las siguientes propuestas que los integrantes del colegio de profesores de educación normal tengan participación y acreditación de talleres cursos y diplomados con orientación filosófica y humanística en dos líneas necesarias para la formación de profesores por un lado la línea técnica nuestra herramienta básica filosofía pedagogía pero también la parte humanística que el docente forme parte de al menos una comunidad de aprendizaje vinculada a su perfil profesional y externa a su centro de trabajo al tiempo que participa y o que vivencia el uso de las TIC como herramienta para el aprendizaje y con el ejemplo para sus alumnos en formación realce la importancia del aprendizaje colaborativo mediante este tipo de redes que ya han estado siendo mencionadas que el docente de escuelas normales participe en un proceso de formación permanente cuyo currículo se aplique a través de un sistema flexible entre lo presencial y el estudio a distancia con el uso de las TIC así como la posibilidad de movilidad así como nuestro señor secretario hablaba esta mañana de que se mueven los estudiantes los profesores de las normales también requieren moverse también requieren conocer otros contextos que como producto de las colaboraciones mencionadas en el punto anterior se ponga a disposición de sus colegas nuevos recursos que estimulen la cultura la innovación en las escuelas normales actualizar es otro punto y o enriquecer el desarrollo de habilidades de los docentes para diseñar e implementar las famosas tecnologías de la información y la comunicación a nivel aula sin importar la materia que imparta y establecer proyectos que evidencien el uso de estas tecnologías ligados a su quehacer profesional finalmente son una herramienta el contenido será lo sustantivo establecer un programa de movilidad mediante un sistema que le permita enriquecer su formación sería maravilloso poder irnos un semestre un año al UNAM al Politécnico a ver qué se está haciendo ahí cuántas cosas cuánto desapego tenemos de la curiosidad por la ciencia de los profesores como dijo alguien aquí mismo se los dejo de tarea ligado a varias de las propuestas antes enumeradas establecer dentro de un amplio programa de formación permanente un catálogo de opciones formativas para que los docentes accedan a las propuestas de formación antes mencionadas muchas gracias muchas gracias hemos terminado con la primera ronda pero voy a pasar la lista porque al principio hubo varias personas que no estaban es probable que hayan llegado y luego pasaré a la segunda ronda que son tengo cinco ponencias que se han presentado pero primero entonces repito los nombres de las personas que no estaban presentes cuando los mencioné Clarisa María Núñez Escalante Dionisio Zúñiga Torres Iraida Vanessa Martínez Trujillo Xochitl Irene Plaza López Carlos Eduardo Paredes José Ángel Vera Noriega Brian Alonso Ramos Héctor Hernández Villarreal Luis Manuel Burrola Márquez Luis Oswaldo Mendoza Murillo María de la Paz Ibarra Yuriar Daniel Hernández o Sara Eva Martínez Pellegrini o Violeta Medina León por favor pase Buenas tardes perdón pero andaba por otros rumbos mi nombre es Daniel Hernández soy de la Universidad Pedagógica Nacional de Tijuana en Baja California y les traigo a presentar una propuesta que hemos denominado la gestión por resultados en la implementación de los programas de fortalecimiento en las escuelas normales y bueno también lo firma la doctora Sara Eva Martínez Pellegrini del Colegio de la Frontera Norte y la maestra Violeta Medina León de la Universidad Pedagógica Nacional bien nunca es demasiado insistir en que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país en ese sentido ese aspecto debe ser un elemento prioritario en la asignación de los recursos de acuerdo con la CEPAL y la UNESCO en el marco de la globalización económica esas instituciones advertían hace casi dos décadas que al convertirse el conocimiento en el elemento central del nuevo paradigma productivo la transformación educativa pasa a ser un factor fundamental para desarrollar la capacidad de innovación y la creatividad a la vez que la integración y la solidaridad son aspectos claves para el ejercicio de la moderna ciudadanía en México tan solo el presente año se aprobaron en el presupuesto de egresos de la federación 587 mil 379 millones de pesos en este marco para la administración pública y sus instituciones la distribución del presupuesto obliga a desarrollar proyectos de inversión pública eficaces y rentables para la Secretaría de Educación Pública en conjunto con las autoridades educativas estatales una de las prioridades sin duda representa el mejoramiento de los servicios educativos mientras que una demanda social lo constituye la rendición de cuentas y la eficiencia en el uso de los recursos en esta propuesta nos referiremos a aquellos servicios que inciden en la formación de profesores y en particular a los procesos de gestión en el sistema de educación normal dicha prioridad ha derivado como ya se decía hace un rato en el PFEN en el PROGEN en el PROFEN etcétera etcétera y en coincidencia con el compromiso número 13 del Pacto por México en donde se compromete la generación de acción que permite impulsar la profesionalización de la educación inicial de los maestros apoyando a las normales para que impartan una educación de excelencia el PROGEN como sabemos proporciona orientaciones de política para el conjunto del sistema estatal de educación normal y contribuye con la implementación de proyectos integrales a dar respuesta a problemáticas comunes en las escuelas normales a pesar de esta implementación de proyectos hay una serie de oportunidades en particular en uncio 4 la evaluación del impacto de la implementación de los proyectos en cada institución en lo particular y en el estado en general la relación entre la formulación de estrategias y proyectos institucionales con la política estatal tercero el control y evaluación de productos a partir del uso de los recursos y su relación con la planificación operativa interna o institucional y cuarto el control y seguimiento de los procesos institucionales en cada unidad académica y su relación con la programación estatal le queda un minuto en este sentido tan solo en los últimos seis años el presupuesto ejercido a nivel nacional en el programa de mejoramiento institucional de las escuelas normales públicas ha pasado de 93 a 386 millones de pesos este importante incremento implica un ejercicio presupuestal que requiere de mecanismos de seguimiento y control conocidos y asequibles para los propios usuarios y beneficiarios del mismo de esta manera una evidencia notoria de esta implementación consiste en el dinamismo observado en la cotidianidad de las instituciones dentro y fuera de sus espacios también lo es lo que ha demostrado el interés de los directivos profesores estudiantes para mejorar las condiciones de trabajo en las que cada uno de ellos desarrolla sus responsabilidades sin embargo todavía existen dificultades por parte de las escuelas para construir una visión de largo plazo que orienta su mejora continua en la planeación institucional no se ha incorporado una visión prospectiva se observan dificultades para definir y articular aspectos como visión proyectos estratégicos y metas existen incongruencias entre el diagnóstico y las líneas de acción y los proyectos de desarrollo institucional y la participación de los profesores ha sido insuficiente la planeación se considera rígida y bueno nosotros tenemos una propuesta de planeación por resultados y de enfoques de marco lógico y por supuesto la inclusión de propuestas de planeación prospectiva que está a su consideración muchísimas gracias muchas gracias maestro pregunto si está Héctor Hernández Villarreal no será así pasamos entonces a las nuevas propuestas le pido a Olga Grijalva que pase al podio y después vendrá Óscar Valder Rascón Buenas tardes Olga Hermida Grijalva el nombre de mi propuesta es el docente agente determinante en la obra social de educar me ubico básicamente en la problemática de la educación en México a todos los niveles y al finalizar hago unas recomendaciones para la educación normal la problemática en la educación sin dejar de considerar que es multifactorial en mi caso la ubico al enfoque mercantilista que se le ha dado a la educación y de la reforma que se hizo a la fracción cuarta artículo 8 de la ley general me supongo que sigue en ese mismo lineamiento se sigue en el lineamiento de la organización para la cooperación y el desarrollo económico enfocado a preparar a los educandos para la competencia y el mercado pero carente del reconocimiento de lo humano por lo humano sin reforzar en los estudiantes la autoestima personal el conocimiento veraz y la generosidad o el coraje para evitar la negociación de la autoestima en mercados ominosos precisamente este enfoque mercantilista a la educación es lo que ha provocado la falta de calidad a la misma debacle que inició con la irrupción del neoliberalismo en la década de los 80 la crisis en el sistema educativo ha llegado a tal nivel que podemos decir que está casi colapsado el capitalismo lo ha mercantilizado todo desde lo más banal hasta la mística en ese mercantilismo entró el quehacer docente por otra parte las políticas públicas han estado enfocadas a privilegiar la forma más que el fondo en la formación de los niños de los adolescentes y los jóvenes fondo cuya esencia es tal como lo planteaban los pensadores griegos educar es introducir en la mente en el corazón de los niños de los jóvenes contenidos conceptos y conocimientos ajenos a su realidad social política y cultural educar cuyo significado original del vocablo griego educare conducir hacia afuera significa que educar es un arte arte de hacer aflorar lo más hermoso lo más valioso lo más divino que hay en los niños y en los jóvenes en otra palabra es posibilitar el despliegue de todos sus talentos de todas sus capacidades y de sus dimensiones positivas y personales ha impactado también en la calidad educativa el hecho de que no haya políticas públicas encaminadas a ubicar al maestro con prestigio y reconocimiento social experiencias en este sentido lo tuvimos en México cuando el proyecto educativo de José Vasconcelo se ubicó al maestro rural en el centro del impulso del desarrollo y del progreso hoy lo ubican como el carrerista educativo obteniendo títulos asistiendo a cursos que no están en función de formarlos en la perfectibilidad humana sino de entrar al mecanismo de estímulos académicos mecanismo que desvirtúa la función y misión del docente otro demérito de la calidad educativa es que está es que esta ha estado en manos de políticos que no se ocupan de ella sino de lo que se supone de interés urgente para su provecho electoral o clientelismo sindical el objetivo que planteo es considerar la educación como el más humano y humanizador de todos los empeños humanos la hipótesis carencia de un vínculo donde esté presente la calidad en su máxima expresión entre el docente como agente determinante en la obra social de educar y el sujeto y el sujeto que se educa concluimos que para tener un sistema educativo de calidad no bastan las reformas constitucionales ni bastan los cambios en los planes y programas de estudio si no se garantiza esa transformación en una amplia orientación a los docentes que conlleve formar actitudes crear entusiasmo y despertar ideales para lo anterior proponemos formar maestros pero no atendiendo solo la enseñanza ni menos a la enseñanza fragmentada que se imparten las normales siguiendo los índices de manuales o escuálidos apuntes o el tan famoso copy page en la actualidad las asignaturas deben de tener un fin concreto pero nunca divorciado del fin general de formar maestros por ello es fundamental que cada materia ha de contribuir a enriquecer no solo el saber profesional sino a robustecer la vocación el entusiasmo la pasión y el sentido de honor del maestro no es el material didáctico ni la tecnología educativa que empleen no es tampoco el escenario del edificio escolar lo que da el alto relieve al proceso educativo ese relieve lo debe dar el docente en su acción educativa no solo debe de hacer acto de presencia su saber y sus habilidades sino la emoción tremante y el sentimiento generoso la voluntad enérgica y la inteligencia luminosa concretamente cabe afirmar que en el maestro debe importar dos aspectos sustanciales que conozca su profesión y que la ejerza con honda pasión humana el maestro debe tener el alma el maestro debe ser el alma en la escuela el agente determinante en ese conjunto de energías que se aglutinan en la obra social de educar por eso sigue siendo verdad ahora a pesar de todas las reformas sociales constitucionales legales y pedagógicas el aforismo que dice tanto vale el maestro tanto vale la escuela gracias muchas gracias maestra le pido ahora al maestro Oscar Oscar Valdez Rascón que pase al podio por favor nada más se le entrega muchas gracias la maestra Rosa María Camacho después vendrá Selena Yvette Corral Buenas tardes mi nombre es Rosa María Camacho vengo de la escuela normal de especialización del estado de Sinaloa y también en representación de la sección 53 del CENTE el nombre de mi propuesta es fortalecimiento de programas alternativos en valores para instituciones formadoras de docentes estamos en una era en la cual los jóvenes viven en un mundo superficial están notificados e informados de conocimiento en relación al mundo pero con una escasa formación sobre valores humanos ya que viven dentro de un mundo en el que lo permisivo está equiparado al bienestar personal lo que los ha llevado a convertirse en personas etéreas banales y ligeras o lo que hoy llamamos personas light su nuevo código de comportamiento apunta hacia la expediación de los ideales a un vacío de sentimientos y para finalizar a una serie de sensaciones nuevas que destruyen su espíritu la comunidad escolar a la que va dirigida esta propuesta son jóvenes que se están formando como licenciados en educación y docencia dentro de las normales del país en los diferentes niveles y modalidades es decir que al final de su carrera estarán en aulas escolares donde tendrán la oportunidad de transmitir sus conocimientos y valores así como fortalecer la autoestima y ayudar a los niños de México a que tomen conciencia de la importancia de la diversidad y de defender los derechos propios y los de los compañeros y compañeras ya que ellos serán el futuro de nuestra nación para lograr esta meta se propone en este documento una serie de actividades como son la de utilizar proyectos planeaciones evaluaciones material didáctico donde aprenderán a trasladar los conocimientos fundamentales de cada valor en su desarrollo formativo vinculados en sus creencias sentimientos valores sociales económicos y políticos no olvidemos que somos nosotros las instituciones formadoras de docentes las que proporcionamos la herramienta más eficaz a la pedagogía mi propuesta trata de formalizar un programa de valores dentro de la currícula que va dirigido a cumplir con uno de los principios esenciales de la educación me refiero a la visión holística construir un conocimiento en valores y la congruencia de vivirlo así como de traspasarlo por lo cual concluyo que es pertinente primero revisar los programas de las instituciones normalistas para incluir materias de valores segundo desarrollar un programa dirigido a los docentes específico en valores tercero que este debe revisarse en el encuentro en el cual se reúnen todas las normales cuarto que debe ser una materia optativa dentro del mapa curricular de todas las instituciones formadoras de docentes a nivel nacional y por último que esta materia debe ser transversal y debe estar reflejada en el mapa curricular por último quiero recordarles que las actuaciones que corresponden a los valores se encuentran en el punto medio de lo objetivo y lo subjetivo lo emocional y lo racional por lo que en una sociedad educada en valores obtendremos hombres con principios con normas con representaciones y un alto grado de humanismo y cerca de la perfección humana el resultado que se producirá con la enseñanza de los valores será obtener referentes positivos en el actuar para crear a nuestro alrededor comunidades limpias ordenadas respetuosas de la ley y de los códigos básicos de la convivencia social y humana gracias muchas gracias maestra le pedimos ahora a Selena Yvette Corral que pase por favor y la persona siguiente será Jesús María Parra buenas tardes mi nombre es Selena Yvette Corral Valdenebro soy maestra de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Navajo y voy a presentarles la ponencia seguimiento de egresados en las escuelas normales misma que se llevó a cabo con la colaboración de la doctora Lidia Maya Sayas Esquer de la misma unidad nuestra propuesta es que se incorporen todas las escuelas normales el departamento de seguimiento de egresados para ello deben de tomarse en cuenta a los estudiantes que hayan cubierto el total de créditos tengan al menos seis meses de haber concluido sus estudios y se hayan titulado el seguimiento de egresados sirve para mantener la comunicación entre los alumnos egresados tener elementos fundamentales para la planeación toma de decisiones elevar la calidad comparar la realidad del programa y su impacto social varolar la vinculación entre escuela y fuente laboral contrastar el currículo formal con el real ayuda a conocer relevancia pertinencia y mejora de los programas se requiere que de la transformación educativa para alcanzar la necesidad de la calidad es necesario entonces implementar estrategias que busquen optimizar los procesos de enseñanza cubriendo cada una de las necesidades detectadas en el día a día una de ellas es la puesta en marcha del seguimiento de egresados un elemento primordial para evaluar el impacto de los planes y programas el rendimiento profesional de sus egresados y la satisfacción que como normalistas los acompañan en su labor docente la realidad es que los profesionistas perdón al obtener el título reciben también además la despedida final de sus maestros sus compañeros de clase la institución en general será necesario entonces que un egresado cuente con el apoyo de los elementos antes mencionados para promover la calidad educativa se menciona que la práctica hace al maestro pero será esta la solución para la mejora de la educación o se podrá trabajar arduamente para lograr que los profesionistas cuenten con asesoría desde el momento en que pisan por primera vez sus aulas reales con la propuesta se busca entablar una comunicación constante con sus compañeros normalistas conocer sus experiencias sentir el apoyo de sus maestros y tener la oportunidad de aclarar cada duda que vaya surgiendo en el ámbito laboral así como publicar sus logros y actividades puestas en marcha las necesidades de sus escuelas y las acciones para combatirlas se sugiere que sea el INE el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación quien evalúe ese departamento y se incorpore en la nueva reforma educativa trayendo con esto un cambio global al implementar ese trabajo se conocería cuáles son las materias que para un profesionista en práctica son obsoletas y si se podrían hacer modificaciones en las currículas además se invitaría que los padres de familia las instituciones y la comunidad en general conocieran esa página tuvieran acceso a ella a una base de datos de los egresados la función actual si se están capacitando si están utilizando o están dentro de algún programa de posgrado igual promoviendo de esta manera la rendición de cuentas y elevando el prestigio de la institución formadora así como la satisfacción moral y profesional del docente las escuelas normales podrán conocer mediante la evaluación del INE cuáles son los cursos de actualización capacitación y de posgrado que podrán ofrecer a sus egresados de acuerdo a las necesidades presentadas y sugeridas por ellos mismos lo anterior no sólo apoyaría la mejora educativa también al sector económico cultural y social del país por su atención muchas gracias muchas gracias le pido ahora al maestro Jesús María Parra por favor que pase al Jesús Parra ya participó gracias le pido entonces al profesor José Luis Espinosa por favor muy buenas tardes soy el maestro José Luis Espinosa rondero de la escuela normal del centro universitario de Tijuana campus Tijuana de Tijuana Baja California la ponencia que vengo a presentar ante ustedes tiene como nombre encuestas de egresados como estrategia para fortalecer el seguimiento en las escuelas normales el propósito del modelo de estudio de seguimiento de egresados es incorporar mejoras en los procesos de efectividad institucional de las escuelas normales esto se realiza a través de la recopilación y análisis de información sobre el desempeño profesional y personal de los egresados en este caso las encuestas de egresados sirven para recopilar información sobre la situación laboral más reciente con el fin de obtener indicadores de su desempeño profesional las encuestas de egresados también son diseñadas para contribuir a las explicaciones causales de la pertinencia de las condiciones de estudio y los servicios ofrecidos por la escuela normal así como también poder evaluar el desempeño tanto de egresados de la escuela normal como de la misma institución este modelo de estudio recopilará información sobre el desarrollo profesional personal y social de los egresados las encuestas podrían ir principalmente dirigidas sobre las siguientes áreas el perfil del egresado titulado relación laboral con el mercado de trabajo y también la relación con la institución de la que egresa a través de este modelo de estudio no sólo se tendrá un medio para desarrollar programas de posgrado sino también en cuanto a resultados académicos y la transformación de las situaciones de empleo y dentro de la escuela normal y también poder atender necesidades académicas de nuestros egresados que de manera regional y el contexto requieran por lo tanto esta información sobre éxito profesional de egresados como la información de pertinencia perdón conocimientos y habilidades requisitos de trabajo área de empleo y posición profesionales son necesarias algo importante es fortalecer los lazos con los egresados a través de encuestas de seguimiento estas también sirven para recopilar datos para renovar fomentar y fortalecer los vínculos entre egresados y la escuela normal esto se puede lograr y mantener a través de la comunicación así como la construcción y actualización de una base de datos para que dichas relaciones continúen después de egresados de esta manera los estudios pueden identificar cualquier área de oportunidad señalada por los egresados es de suma importancia renovar las investigaciones de manera periódica para conservar este vínculo es esencial recordar a los ex alumnos a los egresados y mantenerlos informados de las actividades y ofertas de la escuela normal para ello a manera de propuesta se recomienda dar seguimiento y acompañamiento de los egresados de la escuela normal en aspectos como resultados en concursos de oposición ubicación en el mercado laboral formación académica posterior para poder así fortalecer el desempeño diseñar una plataforma con bases de datos de egresados de las escuelas normales realizar un diagnóstico regional sobre las necesidades académicas a fortalecer en los egresados de escuelas normales evaluación permanente del desempeño docente catedráticos y el uso de resultados en la capacitación y toma de decisiones para promociones y por último generar encuentros regionales de egresados de menos de cinco años para poder compartir experiencias de su formación por mi parte sería todo muchas gracias muchas gracias maestro le pido ahora al maestro Daniel Gilberto Verdugo que pase al podio tomar el micrófono y también dice de dónde viene por favor Daniel Gilberto ¿se escucha? Daniel Gilberto Verdugo de Ciudad Obregón soy maestro de la normal superior de Hermosillo subsede de Ciudad Obregón egresado de la normal del estado algunas ideas que se han vertido aquí las tenemos también programadas pero ahorita surgió una idea adicional que pues no queremos dejar pasar un saludo a todos los maestros profesores futuros profesores muy buenas participaciones hemos visto pues que todas las participaciones que se han estado dando muestran bastantes áreas de oportunidad en lo que es la educación normal esto me hizo reflexionar sobre las propuestas que han estado manejando y haciendo una historia del normalismo pues vimos que en 1921 se crea la educación normal en México y aproximadamente en 1980 vienen algunas reformas se crea la UPN se crea los centros de maestros a nivel nacional y se ha manejado la educación normal de cierta manera con tendencias políticas donde se se va promoviendo una dinámica de caminos para un lado luego para otro según los planes y programas y los planes de cada sexenio una idea que pudiera ser rectora para la unificación y seguimiento de egresados es que la rectoría del normalismo se manejara en las escuelas normales no que desaparezcan los centros de maestros no que desaparezca la UPN sino que la educación normal sea la rectora de toda la educación y la preparación de los maestros a nivel nacional esto marcaría una pauta para que en todas las normales se hicieran las capacitaciones posteriores y se le diera seguimiento a todos los egresados de todas las escuelas normales otra situación es que la planeación la planeación del normalismo está centrada básicamente en lo que es la Secretaría de Educación Pública tenemos una rectoría federal con relación a la educación normal sin embargo las escuelas normales también tienen sus localidades en diferentes estados estamos hablando de Baja California Sur Baja California Norte Sonora Chihuahua y nuestro vecino estado de Sinaloa sin embargo en todas las escuelas normales recibimos recursos federales que en los estados se asignan ya con un manejo más local este estos recursos obviamente se asignan según los programas y las planeaciones que se hacen en las diferentes escuelas la propuesta para darle seguimiento a lo que es la planeación seguimiento y evaluación es que en las localidades se promueve la la integración de un órgano de evaluación y seguimiento formado por maestros directivos de las escuelas alumnos alumnos de las escuelas exalumnos de las escuelas para que juntos integren un programa de acción de cada una de las normales y los recursos lleguen directamente a las normales para que las normales lo ejerzan bajo ese programa o plan que se haga anualmente y que sea un organismo local en las normales que le dé seguimiento y evaluación de esos resultados no dejando que los recursos que se asignan a las escuelas se pierdan en otras situaciones sino que se maneje directamente las normales muchas gracias muchas gracias maestro le pido ahora la maestra Irma Leticia no alcanzo a entender el apellido ahorita se lo pido Irma Leticia de Mexicali por favor buenas tardes mi nombre es Irma Leticia de Mexicali y bueno la verdad es que nada más pedir la palabra para expresar algunas pues opiniones en relación a lo que se ha vertido aquí principalmente la preocupación principal es en relación a los presupuestos que se reciben en las escuelas normales en función para desarrollar el PEFEM o la planificación de infraestructura y atención a las áreas académicas de las escuelas normales como decía el maestro anteriormente estos presupuestos no son ejercidos directamente por las escuelas normales sino por los gobiernos del estado y estos determinan qué dinero se aplica y qué dinero se desvía desgraciadamente una gran cantidad de dinero se desvía entonces el peso de la responsabilidad porque quienes van a dar la cara para dar las cuentas a la parte oficial es el maestro el gobernante sale y muy fácilmente dice el culpable es el maestro el que está frente a los normales entonces ahí culpan de algo que el maestro director o administrativo no tiene nada que ver con los desvíos de los dineros hay una situación muy específica en nuestra escuela que las computadoras que se tenían previstas planeadas no sé si en las demás escuelas de Baja California fueron de mala calidad y pocas máquinas en función a lo planeado y así a lo mejor en cada escuela si se revisa son fallas dentro del reparto del presupuesto o la aplicación del presupuesto y otra de las situaciones que está pasando en nuestra escuela también es el bajo optimismo que impactó la ley general del servicio docente en las alumnas no hay esa seguridad de empleo hay una expectativa muy deficiente o raquítica por decirlo así de que se van a emplear saliendo de su formación docente entonces qué hacer ante esta expectativa de las alumnas ellas lo hacen porque les gusta esa carrera están ahí en esa escuela porque les gusta esa carrera pero cuál es la seguridad que le da el estado de empleo como a la generalidad de los jóvenes ya ahorita no hay esa seguridad de empleo para todos los jóvenes en formación en cualquier área en cualquier profesión de tal forma que nosotros casi urgimos al gobierno federal que planifique esa inserción en los empleos que en cada área se puede decir de la producción o del sistema económico del país no es posible que se siga engordando o aumentando las filas de desempleo y que muchos se van a las fábricas y que tanto trabajo que le ha costado al pueblo porque es dinero del pueblo el que se está invirtiendo en la formación de los docentes a fábricas transnacionales que van a tener mano de obra calificada sin que les cueste le está costando al pueblo de tal forma que yo en lo particular veo que las reformas están bien pero siempre y cuando se beneficie al trabajador al docente y a la misma sociedad a través de la calidad educativa que de verdad eleve la calidad educativa y la forma de vida se beneficia en los niños en los adultos y en toda la sociedad entonces no podía quedarme yo con esta opinión porque considero que debemos de poner el punto sobre la y porque muchos maestros están pasando por la situación de que tiene que dar cuentas a la institución superior pero esa institución superior es cómplice del gobierno y la verdad es que al final él es el sacrificado gracias maestra muy amable con esta ponencia hemos terminado la lista de todas las personas que teníamos registradas y anotadas yo invitaría ahora si alguna persona que no haya hablado que quiera tomar el podio que me lo indique por favor para que por favor pase usted y denos su nombre la entidad la entidad de donde viene y la propuesta que trae su nombre la entidad y la propuesta por favor muy bien muy buenas tardes a todos mi nombre es Ezequiel Navarrete López vengo representando la escuela normal del estado Ezequiel Navarrete López vengo representando la escuela normal del estado profesor Jesús Manuel Bustamante Mugarro esta propuesta es una conjunción de las ideas de todos nuestros alumnos de octavo semestre de la licenciatura y nosotros hemos hecho un acopio de sus ideas inquietudes necesidades y hemos realizado esta propuesta que hemos titulado por un cambio hacia la mejora de la educación normalista los nuevos retos que los procesos de modernización exigen en el ámbito educativo en sus distintos niveles impactan en una diversidad de aspectos que tienen por objetivo la innovación continua de la enseñanza aprendizaje y el desarrollo de diferentes competencias que posibiliten la formación de individuos que respondan a las exigencias de la sociedad actual el mundo global la gran aldea demanda que esas competencias faculten a los ciudadanos para interactuar en cualquier forma y en cualquier lugar debido a esas exigencias las escuelas formadoras de docentes están requiriendo cambios que se traduzcan en mejoras que surjan desde las escuelas normales y que impacten directamente en los resultados de calidad de educación básica para esto es es esencial centrarnos en lo que ha sido la planeación así como también el objetivo hacia el que queremos llegar con el fin de considerar las posibles vías de avance hacia la calidad de formación de formadores en lo referente al cuarto tema planteado en este foro se describen las propuestas que hemos repito acopiado sintetizado y las vamos a decir en ese mismo orden punto número uno características de las instituciones que ofrecen educación normal instalar bibliotecas digitales de fácil acceso vincular las escuelas formadoras de maestros con otras instituciones de educación superior locales nacionales y extranjeras intercambiar experiencias de docentes y diseñar programas de intercambio estudiantil actualización de acervo bibliográfico tanto digital como físico formar docentes con exigencia académica y calidad humana fundamental de valores éticos ya decía el maestro Humberto acerca de las cuestiones filosóficas y todo lo que conlleva esto implementar formas innovadoras para el aprendizaje donde se incluya el uso de tecnologías de información y comunicación establecer un cuerpo de tutores para atender a los estudiantes en condición vulnerable de deserción y o reprobación mejorar el equipamiento con tecnologías actualizadas adecuar los espacios del plantel educativo o bien aprovechar el área de las escuelas normales en la estructuración de aulas y laboratorios música teatro danza artes plásticas deportes inglés matemáticas entre otras diseñadas y habilitadas específicamente para determinadas asignaturas y talleres que se imparten en ambas licenciaturas la existencia de un auditorio que tenga sus dimensiones acordes a la demanda de los estudiantes y este funcione para cumplir con ciertas actividades que requiere la institución en diferentes talleres impulso de la educación continua como una forma de asegurar la profesionalización del personal que elaboramos en las escuelas normales la creación de estímulos económicos a docentes que sobresalgan por su desempeño punto número 5 seguimiento egresados realizar un muestreo de resultados obtenidos por alumnos de la institución en el examen de asignación de plazas con el fin de detectar cuáles fueron las principales carencias del currículo crear un banco de información con los datos de los egresados de la institución a través de la recopilación de información vía telefónica o correo electrónico para el caso de los graduados predecesores crear una página web como línea de comunicación virtual en la que sea posible aplicar distintos test encuestas autoavaluaciones censos degresados distintas secciones para compartir experiencias retos logros todo ello para enriquecer la labor docente aplicar encuestas de evaluación a agentes externos e internos como directivos docentes recién egresados asesores técnicos pedagógicos con el objetivo de compartir áreas de oportunidad detectadas en la formación normalista de los recién egresados teníamos el punto número 3 pero como se nos acabó el tiempo lo vamos a dejar aquí tanto en electrónico como en físico y muchas gracias por la apertura y por el espacio gracias a usted maestro hay alguna otra persona que quiera tomar el podio por favor ahorita por favor nos dice su nombre y entidad y nombre de la ponencia buenas tardes buenas tardes mi nombre es Felipe Coronado Vázquez escuela normal experimental del fuerte extensión Mazatrán el tema es acceso y equidad como política de apoyo a los estudiantes en la formación docente haciendo una reflexión en cuanto a la cantidad de estudiantes que hay en México la cual es de 110 millones aproximadamente 52 millones viven en pobreza y de estos 22 millones viven en pobreza extrema de acuerdo a la definición de UNESCO es aquella familia que vive con un dólar al día alrededor de 13 pesos mexicanos diarios de cada 100 mexicanos egresados de educación primaria tan solo 24 de ellos llegan a educación superior y de estos solo 14 egresan esto nos da reflejar la poca cantidad de estudiantes egresados en el país la cual debería ser mucho mayor si se contara con más oportunidades y mejor calidad estudiantil a partir de la definición de equidad podemos pensar en igualdad ante todo y todos no solo en el ámbito docente este es un tema de mucha importancia ya que si no hay igualdad entre las personas el acceso será más difícil de obtener habrá menos egresados los cuales nos da menos profesionales y menos oportunidades de trabajo para poder lograr el mejor acceso y equidad para el apoyo en los estudiantes deberíamos comenzar con un plan de estrategia para generar mejores resultados en la formación de docentes y que permitan dar acceso y equidad sería de suma importancia general políticas que le permitan a los estudiantes de la formación docente abrirse mayores oportunidades teniendo como base el acceso y la equidad ya que la docencia es la base de la educación de este país y si los estudiantes normalistas tienen buenas bases y valores donde se formen con raíces contemplando estas políticas estos pueden replicar dichos conocimientos en su formación y reflejar en sus futuros alumnos los cuales desencadenarían una serie de resultados satisfactorios en la actualidad la sociedad tiene una alta demanda de valores por lo cual debería de ser de suma importancia que se normaran estos dos principios dentro de la planeación estratégica de la educación pública sobre todo en una de las profesiones más importantes y de mayor relevancia como es la docencia si se apoyara al normalismo con énfasis importante tendríamos mejores resultados logrando tal vez disminuir el grado de alfabetismo en el país creando mejores maestros obteniendo mejores alumnos la propuesta para que exista más equidad de acceso como política en la formación de alumnos normalistas es importante tomar en cuenta la capacidad tanto de los alumnos de ingreso como de egreso que no solo se basen en un examen sino que pasen por varias facetas de prueba y los mejores preparados logren su meta ya sea entrar a una escuela normal o al egreso de ellas conseguir un buen empleo dentro de la Secretaría de Educación Pública se considera que un examen Ceneval da a conocer un poco de sus conocimientos técnicos pero dejamos aparte otro tipo de habilidades es por eso que si se usa otro tipo de parámetros de ingreso se obtendrían algunos alumnos con mejores aspiraciones y mejores desempeños durante sus estudios normalistas un claro ejemplo sería una entrevista para conocer sus aspiraciones y las razones por las cuales considera que haría un buen trabajo y buen desempeño como maestro normalista considerando estas propuestas se necesitarían becas de estudios a los alumnos normalistas con mejores promedios formación continua a los docentes de educación normal con cursos bien diseñados e impartidos por especialistas competentes y experimentados en el tema congresos académicos a nivel nacional para docentes y alumnos normalistas intercambio de estudiantes entre las diversas escuelas normales del país como un apoyo más a su formación docente por último programación de visitas de observación y práctica a escuelas de la zona rural con la finalidad de proporcionar experiencias a los estudiantes normalistas que les sirven en su futura labor docente muchas gracias es todo gracias maestro muy amable alguna otra persona que quiera tomar el podio por favor buenas tardes mi nombre es denis alejandra salazar benítez soy de octavo semestre perdón soy yo no me escucho ok me llamo denis alejandra salazar benítez y soy de la escuela normal del estado de octavo semestre esta propuesta la hicimos en equipo la hicimos en colaboración con los siguientes estudiantes es Adrián Ibarra Alonso López Carla Kiwis y Arlette Jacqueline Félix vamos a pasar directamente a las propuestas por cuestiones de los tiempos nosotros las propuestas las hicimos considerando en las cosas que nos hacían que consideramos que nos hicieron falta en nuestra formación docente la primera que mencionamos es hablando del socioconstructivismo nos gustaría que se incluyeran todas las universidades que se crear como una facultad o algo así integrar todas las licenciaturas dentro de una misma universidad para que así los diferentes estudiantes de las diferentes licenciaturas tuvieran la opción de estar más en contacto y retroalimentación con sus compañeros que haya flexibilidad en los horarios ofrecer diferentes horarios con diferentes maestros como se hace en las diferentes universidades y que cada persona decida su horario esto consideramos que es muy importante porque cada alumno sabe hasta dónde puede llegar qué tanto puede lograr con los créditos y así eligiendo su propio horario puede dar lo mejor de sí en cada una de las asignaturas que él tome modificar el proceso de selección tanto de alumnos y de docentes implementando una entrevista personalizada promover la movilidad estudiantil sobre todo en las normales rurales e indígenas que consideramos a nosotros nos hace falta más conocimiento de eso realizar continuamente grupos de intercambio de experiencia de docente los cuales se pueden realizar vía virtual también para reducir costos utilizar las plataformas académicas de diferentes universidades normales para ofrecer algunas materias ya sea teóricas en línea y poder tomarlas en las universidades que cada estudiante decida es decir yo como estudiante de la escuela normal de Sonora poder elegir alguna materia en alguna otra universidad normal por último la creación de nuevos talleres con mayor utilidad dentro de las asignaturas y asignarles créditos adicionales como materias optativas como lo son algún taller de primeros auxilios taller de orientación de alimentación en la niñez y adolescencia taller de actividades lúdicas y recreativas taller de inclusión de las necesidades educativas especiales en un grupo regular taller o asignatura de inglés y taller de lenguaje de señas taller de braille etcétera muchas gracias muchas gracias por favor su nombre y de donde viene buenas tardes mi nombre es Itzel María Madero Hernández y estoy al igual que mi compañera alumna de la escuela normal del estado profesor Jesús Manuel Bustamante Mungarro yo soy de la licenciatura en educación preescolar la ponencia que voy a la ponencia que voy a presentar se hizo en colaboración con mis compañeras Adilena Guerrero Soto y Guadalupe Ríos Castro durante el presente ciclo escolar hemos tenido la oportunidad de conocer verdaderamente los retos que implica el trabajo docente logrando mediante el análisis y reflexión de la práctica diaria el reconocimiento de las áreas de oportunidad en nuestra formación profesional por ello el principal propósito de nuestro trabajo es expresar con base en nuestra experiencia las fortalezas y debilidades de los programas institucionales vigentes que hemos detectado así como las acciones que actualmente se están realizando y aquellas que pueden llevarse a cabo para el mejoramiento de los programas normales en los planes de estudio que nos rigen el primer aspecto que a nuestra consideración es necesario revisar es la aplicación de asignaturas que estén exclusivamente basadas en los objetivos de los programas de educación básica ya que de acuerdo con lo que hemos vivido en las jornadas de práctica docente en ocasiones carecemos del dominio de algunas competencias profesionales necesarias para desarrollar en nuestros alumnos los aprendizajes esperados por la educación preescolar un ejemplo de esto es la falta de estrategias para la enseñanza de lenguaje en educación inicial pues la estructura de las asignaturas dirigidas a este campo está en su mayoría si es que no en su totalidad enfocadas al estudio teórico del desarrollo de habilidades lingüísticas y apenas aborda las dinámicas adecuadas para favorecer este aspecto actualmente se están implementando medidas para la atención de algunos de estos puntos como la reforma curricular al plan de estudios de la licenciatura en educación preescolar que entró en vigor el presente ciclo y que pretende una mayor calidad de educadores en esta se atiende la impartición de asignaturas coherentes con los campos formativos estándares curriculares y los propósitos del programa de estudio 2011 por eso creemos oportuna la capacitación y actualización de aquellos alumnos cuya formación fue regida por los planes anteriores así como en nuestro caso y de esta manera se hace inmediato el egreso de docentes más competentes y las generaciones que atendemos recibirán la misma calidad en su formación que las atendidas por los alumnos de nuevo ingreso también sugerimos una evaluación general y constante de los programas los alumnos y los profesores con el fin de impulsar los aspectos positivos del currículo así como la erradicación de debilidades en el sistema de una forma más eficaz y eficiente por otro lado consideramos pertinente realizar una selección más precisa de los materiales de apoyo para el estudio ya que si bien estos han sido elegidos de acuerdo con los rasgos del perfil de egreso creemos que la cantidad de referencias bibliográficas es mayor a la calidad de sus contenidos ocasionando la mayor parte del tiempo la incomprensión y la poca reflexión para su aplicación en la práctica además gran parte del acervo utilizado no está actualizado ni atiende a las exigencias de la sociedad actual queda un minuto así mismo gracias la oportunidad de participar en intercambios culturales nos ofrece una gran experiencia en el conocimiento del panorama educativo actual por lo que coincidimos en proponer la implementación de programas que promuevan la realización de estas dinámicas en años anteriores se llevaron a cabo interacciones con universidades de España pero debido a la falta de recursos fueron suspendidas en este semestre sin embargo consideramos que la vivencia pudo haber sido sustituida por un intercambio a nivel nacional cuyo gasto se cubriera parcialmente por la institución y el resto por los alumnos interesados en la experiencia otro factor que consideramos importante es la necesidad de una selección más cualitativa del personal docente que participe en nuestra formación académica pues encontramos poco efectiva la asesoría de profesores en nuestro caso no especializados en educación preescolar cabe aclarar que la intención no es menospreciar el trabajo de los maestros que han sido parte de nuestra formación sino compartir la creencia de un mayor aprovechamiento a la experiencia de profesionales más familiarizados con nuestra área de trabajo gracias muchas gracias muy amable hay otra persona que quiera hablar por favor pasa adelante su nombre y lugar de trabajo y nombre de ponencia buenas tardes mi nombre es Berenice Castro estudio actualmente en la escuela normal del estado en la licenciatura en educación primaria en algunas instituciones se ha creado el seguimiento de egresados como una estrategia para para auto evaluar el sistema educativo o el plan de estudios que se está llevando a cabo en la escuela en la que estoy estudiando actualmente no se está realizando esta actividad por eso se me ocurre a mí que una forma muy fácil utilizando los medios que ya tenemos sería que en el Facebook página que la mayoría de las escuelas normales están utilizando pusieran algún grupo o algún espacio para que los recién egresados compartan ahí bueno compartan sus tips sugerencias y todo lo que ellos han enfrentado o la realidad a la que ellos han tenido que vivir para que los que están actualmente bueno los que estamos actualmente estudiando tengamos una noción más más real o más amplia sobre lo que nosotros vamos a ir a enfrentar bueno como les dije ahí podrían decirnos sus tips sugerencias o algunas estrategias que les han funcionado o qué es lo que nos dicen en la escuela normal y que actualmente pues no es algo obsoleto y no se está llevando a cabo para que nosotros lo tengamos presente a la hora de ya egresar y y eso pues se haría invitando a los egresados a que se realice a lo mejor se podría implementar a partir de ese año decirnos que no perdamos contacto con la escuela y a partir de eso ya nosotros saber que podemos participar y brindar lo que nos aportar lo que nosotros podamos que les vayan a servir a los que sigan estudiando eso es todo de mi parte muchas gracias muchas gracias muchas gracias alguna otra persona por favor alguien más que quiera tomar el micrófono por favor buenas tardes mi nombre es Yasmin Guadalupe Soto Medina soy maestra de la escuela normal del estado profesor Jesús Manuel de Pustamante Mungar de aquí del estado de Sonora la ponencia elaborada habla acerca del seguimiento de egresados en la escuela normal del estado esta propuesta se pretende en esta propuesta se pretende hacer énfasis en el desempeño que las normalistas tienen durante su formación docente al momento de enfrentarse ante la realidad de la intervención el seguimiento de egresadas da un panorama amplio y claro sobre la condición en la que se encuentran cuando terminan su formación en la escuela normal condiciones que en ocasiones no son las óptimas porque se da la competencia a través de un examen que por una debilidad en alguna de las áreas evaluadas o capacitación no se aprueba y esto limita limita perdón el poder acceder a una plaza es necesario examinar también cómo es la profesionalización continua de los docentes de tal forma que sea la misma escuela quien pueda ofertar esas oportunidades de preparación para que así haya una vinculación entre la formación inicial y la profesionalización de los docentes las escuelas normales son y han sido las encargadas principales de la formación de los docentes en la actualidad estas y sus estudiantes han sido instrumentos de múltiples evaluaciones en sus programas y en los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de instancias como Ceneval CIES y examen para el otorgamiento de plazas mismos que han sido que han arrojado datos importantes sobre las áreas de oportunidad las cuales necesariamente deben de ser tomadas en cuenta para la mejora de la calidad en los procesos de formación y en los campos de los rasgos del perfil de egreso que marca la educación normal para tener un conocimiento sobre el actual de las normalistas de la licenciatura en educación preescolar en la escuela normal del estado profesor Jesús Manuel Bustamante Mungarro se han propuesto en varias ocasiones la implementación de programas como lo es el seguimiento de egresados durante uno de los ciclos escolares a través del programa integral de mejoramiento de las escuelas normales PIM en una de sus dimensiones se manejaba el seguimiento de egresados a través de este programa se pudo llevar a cabo por primera vez dicho seguimiento el cual sentó las bases para establecer un diagnóstico acerca de cómo es la situación laboral sus índices de satisfacción como egresadas de una escuela normal su profesionalización y su formación continua sin embargo no se cuenta con estudios de seguimientos egresados que nos hablen acerca del desempeño profesional la detección de competencias profesionales así como el servicio al egresar posteriormente al cursar en un plan de estudios en donde se resaltan los rasgos del perfil de egreso deseables el objetivo es identificar las situaciones reales de los alumnos normalistas uno vez egresados formar y construir un director actualizado de los alumnos tener un seguimiento tanto de los estudiantes que ingresan a la institución como los que egresan buscar un perfil profesional de docentes con actitud de formación permanente solicitar datos actualizados de las alumnas cuando egresen y pedir la vinculación entre las secciones del CENTE para la comunicación entre la escuela normal con los sindicatos una vez que egresen las alumnas de la normal que no se sientan ajenas a la institución para evitar esto se debe ofrecer una formación continua que impacte en su desempeño profesional al presentar el examen de otorgamiento de plazas y en la intervención educativa que realicen durante su servicio utilizar páginas electrónicas que motiven a las alumnas se comunican con la institución ya existen redes sociales como ya lo mencionaron ahorita pero sería importante crear grupos de cada generación para que la comunicación sea continua es importante también realizar intercambios frecuentemente con un tópico de interés en el que los egresados compartan información sobre su quehacer docente experiencias exitosas y otras que deseen dar a conocer asimismo la creación de un banco de datos con los datos antes mencionados y seleccionar un departamento con integrantes de ambas licenciaturas que se encargue de llevar un seguimiento a los normalistas que egresen de la institución para conocer el estado en el que se encuentran profesionalmente y contrastar esto con cursos de formación que impacten en su profesión y elaborar programas de seguimientos en el cual se contemplen todos los ámbitos de desempeño congruentes con los rasgos del perfil de egreso eso es todo gracias muchas gracias alguna otra persona por favor nadie más quiere tomar el micrófono adelante buenas tardes mi nombre es Denia Fernanda Regagiola y actualmente estudio en la escuela normal del estado de Sonora solamente quiero dar un comentario acerca de todas las propuestas que he estado escuchando el día de hoy que de verdad pues siento que concuerdan bastante con las necesidades que nosotros como alumnos vemos y que son carestías que pues uno cuando entra con muchas ilusiones a la escuela pues siente la necesidad de nutrirse de todas esas cosas sin embargo cuando llegamos ahí nos damos cuenta de que la realidad es otra y que también nosotros tenemos que trabajar para fomentar nuestro propio conocimiento y pues buscar nuestros propios recursos a mí sí me gustaría nada más unificar el concepto de educación que todos podamos tener una misma idea de lo que es la educación porque pues si nos vamos preguntando cada uno tiene una idea distinta y pues se trabaja en la actualidad conforme a eso entonces voy a citar a un señor Iván Ilish dice que las escuelas son las promotoras de las clases sociales entonces vamos a dejar de ser un poco ya eso y empezar a crear el espacio en el que las personas puedan ser y lograr eso que están destinadas a ser a lo que llegaron y que puedan alcanzar todos sus metas y una cosa más no simplemente quedarnos en que estudiamos una licenciatura y todo eso sino que buscar mucho más ahorita este foro nos ha abierto un poco más el panorama hacia todas las cosas que nos realmente ignorábamos acerca de la educación entonces pues si me gustaría que se pudiera llegar a tener un apoyo más grande hacia nosotros como futuros egresados respecto a la investigación educativa y pues más oportunidades y pues nosotros seguimos trabajando en eso ya nos corresponderá en algún momento pues exigirlo ahorita pues nada más agradecerles a ustedes por pues por intervenir en cierta parte por nosotros y por sus alumnos también pues es todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias están pasando están pasando refrigerios para que podamos todos disfrutar los refrigerios pero yo eso no debe impedir que podamos seguir entonces el refrigerio se los van a pasar para que lo puedan tomar y puedan estar aquí con nosotros un poco más hay alguna otra persona mientras tanto que quiera tomar el micrófono que quiera decir algunas palabras prefiero maestro que primero se les dé oportunidad a todos los que no han hablado y después si podríamos hacer eso pero alguien más quiere tomar el micrófono si no es así por favor maestro pase usted por favor su atención gracias gracias Gracias. Gracias. En 1989, Salinas de Gortari le cortó la cabeza a Junjitud, empoderó a Elbester, 20 años de leperadas, 20 años de colapso de la educación con Elbester. ¿Qué podemos esperar si ahora le cortan la cabeza a Elbester y empoderan a su pupilo? Va a ser un saco de mañas igual que Elbester y eso ha permeado desgraciadamente mucho en la educación. Mis queridos alumnos de la normal, los felicito, me emocionó. Yo quise ser el primero en participar, para irme porque necesito tomar medicina, pero soy tan pasional, me gusta tanto la educación. Siempre he sido maestro, 40 años de educación superior y me da mucha tristeza y algunos de ustedes lo manifestaron. Cuando egresen y que las leperadas en las pillerías de los sindicatos le den preferencia a unos y no a quienes sacaron mejores calificaciones, que a los que merecían quedarse aquí los mandan a Huachinera allá, que el CENTE hace sus pillerías en la selección para darles su lugar dentro del trabajo. Eso es parte de la corrupción y ojalá, ojalá que nuestro presidente, ojalá que nuestro secretario de Educación termine. Desgraciadamente, la calidad educativa no es por decreto. Así como tardó 20 años en colapsarse, va a tardar el ave Fénix en volver a volar más o menos 15 o 20 años. Nuevamente, felicito tanto a los organizadores como a los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra intervención? Si no es así, yo quiero dar por cerrada esta mesa, agradeciéndoles a nombre de la Secretaría de Educación Pública su participación. Como ustedes mismos han visto, ha sido una participación muy rica, muy variada, con muchas propuestas. Y realmente les agradezco mucho todo esto. Todas las propuestas van a ser retomadas y analizadas. El relator ha estado tomando todas ellas y todas van a ser consideradas para la relatoría final, que se presentará después públicamente. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.